Para las instalaciones industriales del sector público, en donde estamos también incluyendo personal de las dependencias del gobierno, que ven la parte tanto de inmuebles como de flota vehicular. En nuestra ocasión, nuestro director general adjunto, el ingeniero Israel Jauregui, va a dar las palabras de bienvenida. Muchas gracias Salvador. Buen día a todos, muchísimas gracias por estar acompañándonos, a nombre del ingeniero Don de Buen, a nombre de la Comisión Nacional para el Luz Suficiente de la Energía, les damos la más cordial bienvenida a este segundo curso de capacitación sobre sistemas de gestión de la energía, para la misión pública federal y para las empresas productivas del Estado. Antes que nada, quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible este curso, es un curso que a diferencia de los otros, lo pensamos hacer mucho más práctico, con casos prácticos para ver cómo se calculan dos cosas muy importantes de los sistemas de gestión de la energía. Uno sería cómo establecer una línea base y cómo mantener esta línea base viva y que nos pueda servir para estimar el desempeño energético de mi instalación y el otro sería específicamente cómo establecer estos indicadores de desempeño energético en aquellos usos más significativos de la energía. Muchísimas gracias a la Gerencia de Gestión de la Energía de Pemex por apoyarnos en esta difusión de este curso dentro de Pemex, muchísimas gracias a todas las dependencias y entidades que están aquí y a los que nos siguen vía internet, también muchísimas gracias. Gracias, estamos prácticamente a la mitad del año, 30 de junio, creo yo que nos falta mucho camino que recorrer para estos sistemas de gestión de la energía, pero es mejor empezar ya a establecer estos sistemas en nuestras instalaciones para tener ahorros significativos, ahorros constantes a lo largo de la vida útil de nuestra planta. Quiero agradecer a los ponentes en particular, bueno primeramente a Erick que sería el primer ponente, a la maestra Tania Moreno también de COVES, muchísimas gracias y también maestro Lázaro Flores, quienes van a compartir un poco de sus conocimientos en estos temas. Yo les deseo el mejor de los éxitos y el mejor provecho de todo este curso a todos ustedes y cualquier duda la CONUE está abierta para captar esas inquietudes y esas preguntas. Muchísimas gracias, los invito a que visiten nuestra página, una disculpa, ahorita estamos cambiando de .conue.gob.mx a .gob.mx, la información está siendo modificada, pero directamente se pueden comunicar con nosotros. Sin más, muchísimas gracias, damos por iniciado este curso y primeramente le pediremos al ingeniero Erick que nos dé la primera parte del curso. Muchas gracias. Bueno, antes va a hacer unos anuncios mi compañero, el ingeniero Salvador Mendoza. Bueno, nada más rápidamente, el orden de los ponentes va a ser primero un servidor, Erick Mendoza Andrade, después sería la maestra Tania Moreno y posteriormente el maestro Lázaro Flores. Perdón, corrijo, es la doctora Tania Moreno. Muy bien, antes de comenzar el curso vamos a dar algunos puntos, primero nuestro curso del día de hoy va a constar de tres presentaciones, al final de cada presentación va a haber una sesión de cinco minutos de preguntas y respuestas, igualmente damos la bienvenida a todo el personal que nos está viendo a través de internet, este curso se está transmitiendo como otros cursos que ya hemos dado. Igualmente al final del curso se les va a dar un formato de encuesta para que puedan evaluar los aspectos de este curso. Finalmente les pedimos mantener su celular en modo silencio. A continuación vamos a empezar con la primera presentación. El ingeniero, invito tanto al ingeniero Erick Mendoza como a la doctora Tania que por favor pueda subir al estrado, a la mesa, perdón, para que estemos listos. Esta presentación va a durar aproximadamente 20 minutos. El ingeniero Erick Mendoza es subdirector de gestión de la energía de la CONUE y va a impartir el tema de generalidades de los sistemas de gestión de la energía. Es ingeniero eléctrico electrónico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y el tema que va a desarrollar trata sobre los aspectos más relevantes de la norma ISO 50001 y la implementación de los sistemas de gestión. Adelante ingeniero. Hola, qué tal, muy buenos días y bueno agradezco su participación en este evento, así como a la gente que nos sigue por internet y bueno vamos a empezar con la primera presentación. Primeramente, ¿qué es un sistema de gestión de la energía? Un sistema de energía se define como una metodología para establecer la mejora sostenida del desempeño energético en una instalación, en una flota vehicular, inmueble, aplica para cualquier campo, para cualquier sector, o sea esa es la ventaja de un sistema de gestión. El sistema de gestión está basado en la ISO 50001 que es sistemas de gestión de la energía, en México ya tenemos una norma donde la ISO 50001 de sistemas de gestión de la energía se tropicalizó para México y bueno ahorita ya la podemos aplicar sin ningún problema y ya se pueden certificar, hay muchas casas certificadoras que pueden dar este reconocimiento digamos de que si hubo ahorros, si no hay ahorros digamos no se puede certificar la ISO 50001, yo sé que muchos de ustedes ya están familiarizados con la ISO, por ejemplo de calidad, ambiental, ahora sí que ustedes también saben bastante del tema de gestión, ahora está la 50001 para validar lo que son ahorros de energía y bueno desempeño energético. Como ustedes saben en los sistemas de gestión lo principal es seguir un ciclo de mejora continua bajo cuatro principios que es el de planear, hacer, verificar, actuar, nosotros en CONUE hicimos un manual donde ahora sí que pusimos paso a paso cómo establecer un sistema de gestión de la energía, los invito a que visiten nuestra página, busquen el tema de sistemas de gestión de la energía y descarguen nuestro manual, ya incluso este año se está planeando hacer un nuevo manual actualizado ya con casos ya prácticos del sector industrial mexicano, del sector de inmuebles, ahora sí que este tema viene muy fuerte, nosotros como México estamos a lo mejor llegando un poquito tarde porque era un tema que ya en el primer mundo se trataba desde hace años, muchas empresas buscan lo que es la certificación bajo 500001 en sistemas de gestión de la energía porque tiene muchos beneficios asociados, aumento de la producción, con menor costo de energía, ahora sí que no nada más es un diagnóstico energético como usualmente teníamos en la mente hace años, que ya con un diagnóstico energético yo ya podía implementar medidas, yo ya iba a obtener el recurso, incluso iba a obtener capacitación cuando a lo mejor de buenas a primeras pues no es cierto, un sistema de gestión de la energía viene a romper esas barreras, desde capacitación, reconocimiento del personal, son una infinidad de ventajas que pueden ser de quién implementa un sistema de gestión de la energía, ya ahora sí que empresas transnacionales que ya están en México, bueno que ya estaban, han empezado o habían empezado ya la implementación de sistemas de gestión de la energía porque traían la directiva de su país y bueno pues saben de los beneficios de un sistema de gestión de la energía. Siguiente por favor. Y aquí bueno hay unos ejemplos de empresas que ya están certificadas en México, ya se está rompiendo pues ahora sí que a lo mejor el paradigma de que no servía o que no me iba a dar un beneficio, o sea las empresas ya están buscando esos certificados, por ejemplo aquí tenemos algunos ejemplos que está Samsung en el área de industria, Schneider Electric, General Motors, Volkswagen también tiene una planta certificada, aquí quiero señalar un caso especial que está en las últimas líneas de la presentación, habla de un hotel, o sea esto nos da una visión de que cualquier sector puede ser certificado, cualquier sector puede obtener las mejoras de su desempeño energético, por ejemplo hay un municipio, el municipio de Atlacomulco, hay un servicio de autotransportes que ya también está certificado bajo 50.001, y todo lo que conlleva, incluso haber pagado la certificación, cabe señalar que ahorita la CONU está en un punto de primero promover los sistemas de gestión de la energía, no queremos ahorita que se certifiquen, o sea es lo deseable, es la cereza del pastel, sin embargo queremos que la Administración Pública Federal obtenga primero los beneficios de un sistema de gestión de la energía y ya después pueda certificarse si así lo busca, pero primero tener los beneficios. Ahora hablando de lo que es un sistema de gestión de la energía, en nuestro manual, el que ustedes pueden encontrar en nuestra página fácilmente en la sección de documentos, también les invito a que consulten los otros documentos que ha publicado la CONUE, se divide en ocho pasos principales para establecer un sistema de gestión de la energía, cada uno de esos pasos posteriormente se divide en otros 27 pasos para llegar a la implementación, no se considera la certificación en ese manual, o sea ahora sí que primero implementen, prueben, sientan los beneficios del sistema de gestión y ya después podrían certificarse. Por ejemplo aquí hay el primer punto, compromiso con el sistema de gestión de la energía, aquí es establecer ahora sí que el compromiso de la alta dirección para impulsar el sistema de gestión de la energía, es una de las partes fundamentales de un sistema de gestión de la energía, porque yo sé que ahorita mucha gente de la que está aquí está impulsando un programa de ahorro de energía, donde nosotros publicamos disposiciones, publicamos ahora sí que metas para que alcancen sus ahorros de energía y bueno pues a veces si no hay una coordinación entre la dirección y la gente operativa, a veces el programa se atora un poco, entonces eso es fundamental, que haya un compromiso de la alta dirección, que se forme un equipo de gestión energético y bueno pues es como el corazón digamos algo así de un sistema de gestión. Viene un tema que es evaluar el desempeño energético, porque es importante saber si las medidas que yo voy a implementar va a tener un significado, cuánto es la mejora, realmente estoy mejorando y bueno pues en esta parte primero es conocer cómo está nuestra instalación, que vendría, no se dice así en la 50.001, porque es como priorizar las medidas de ahorro de energía, no es un diagnóstico energético como tal, si llegamos a hacer algo así, pero pues muchas veces donde nos enfocamos es en las actividades prioritarias para ahorrar energía, yo en un diagnóstico puedo tener 27 medidas de ahorro de energía o más, yo he visto diagnósticos que tienen muchísimas medidas, sin embargo yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado, priorizan, al final van a implementar las que les den más ahorro, las que les den mejores beneficios a la empresa y después van a seguir con las otras, un sistema de gestión de energía tiene esa ventaja también, que trata de priorizar, enfocar recursos humanos financieros para lograr objetivos, ahora sí que resaltables, hay un punto que es establecer objetivos y metas, básicamente por ejemplo como lo hacen en el programa, establecemos una meta de ahorro y tratar de alcanzar esa meta, todos los puntos están orientados también a que venga el apoyo de la alta dirección, hay que crear planes de acción, hay que definir a veces responsables, para que lideren los proyectos de eficiencia energética, poner en práctica los planes de acción, que no es otra cosa más que ejecutar lo que yo ya planeé, que ya sería mi etapa de hacer, si ustedes lo empiezan a comparar con el ciclo de mejora continua, evaluar el progreso, que esto es fundamental, cómo le demuestran a la dirección que realmente están teniendo beneficios por un sistema de gestión, cómo destinan más recursos a ciertas actividades, no hay otra forma más que evaluar el desempeño, y no es a veces, yo comparo a la mejor mis facturas y ya ese es mi ahorro, a veces es un poquito más a detalle, por ejemplo veo a mucha gente de Liconsa que eso me da mucho gusto, con ellos teníamos un tema de indicadores, por ejemplo nosotros evaluamos su ahorro con una herramienta que fue creada hace como 15 años, pero me dicen, no es que yo creo que puede haber otra cosa más significativa, que nada más consumos, indicadores de producción, nos decían que tenían afectaciones en su consumo de energía, cuando procesaban más leche fresca o cuando procesaban leche en polvo, ahorita ya venimos trabajando con ellos indicadores ya más a detalle, ahorita una de las gerencias nos ha proporcionado la información ya de esos porcentajes, ya hicimos un análisis estadístico y realmente sí hay una tendencia, en mi caso yo pensaba que eran más importantes a lo mejor otras variables como el clima, la temperatura, sin embargo ya al momento de hacer el análisis estadístico, sí es como Liconsa nos comentaba, la leche fresca les pega muchísimo en su indicador de desempeño, ya posteriormente vamos a tratar ese tema con Liconsa y bueno también si ustedes tienen alguna duda en cuanto a indicadores, para eso está la CONUE para apoyarlos. Bueno, en la parte de evaluar el desempeño energético, viene un tema súper importante que es el establecer una línea de base energética, que es una referencia con la cual yo me voy a comparar año con año y ver si hay una mejora en mi desempeño energético, y también lo que es establecer indicadores de desempeño energético, estos indicadores pueden ser más a un nivel más a detalle, por ejemplo ya en el sistema de refrigeración de una planta, en el sistema de aire acondicionado, y ya puedo establecer ahora sí que referencias para compararme, y todo va ligado, por ejemplo esta parte de evaluar el desempeño energético para saber dónde estoy, cómo está mi planta, mi mueble, mi flota vehicular, lo voy a ver reflejado en la evaluación del progreso, además de que con esos indicadores también puedo empezar a ver qué voy a hacer el siguiente año, que sería el punto de asegurar la mejora continua del sistema de gestión. Ahora, este taller, este curso que se está impartiendo, gracias a la doctora Tania, al maestro Lázaro que está por allá, pues nace de una necesidad que nosotros vimos, la CONUE tiene alrededor de 60 instalaciones donde se están implementando sistemas de gestión de la energía, y bueno, pues ha sido una barrera la de indicar y la de establecer indicadores que puedan convencer a la dirección, porque a veces la gente operativa sabe qué indicadores pueden ser su referencia, su línea base, sin embargo para la alta dirección hay que transmitirlo, para que ellos también puedan ver la mejora del desempeño. Y bueno, el marco normativo, que es básicamente la ley de transición energética, los lineamientos de eficiencia energética para la administración pública federal, en la CONUE, bueno muchos de ustedes ya las conocen, antes se llamaba protocolo de actividades de eficiencia energética, ahora se conoce como disposiciones, y bueno básicamente todo va orientado, en el caso de la ley de transición energética, hay un tema que habla de gestión energética, donde tenemos que vincular a la industria privada con el tema de sistemas de gestión de la energía, y empezar a implementar estos sistemas. En el caso de los lineamientos, yo sé que ya muchos de ustedes lo conocen, hace unos días les mandamos una encuesta para evaluar el desempeño a la aplicación de esos lineamientos, básicamente se enfoca en compras eficientes para el gobierno federal, que también es un tema que se maneja en el sistema de gestión de la energía, donde muchas veces las compras que yo haga, la calidad del material que yo utilice en algún proceso, o las lámparas que yo compre en un inmueble, por ejemplo, si no son de una calidad aceptable en materia de eficiencia energética, pues yo voy a tener ahí un sobreconsumo, voy a tener incluso sobrecostos porque la lámpara se me fundió, ahora sí que yo sé que pueden ser un montón de barreras a través de unas compras ineficientes. Y bueno, pues ya las disposiciones que es en el marco en el que se desarrolla este programa de eficiencia energética, y bueno, dentro de este tema también hay uno que es el de Programa Nacional de Sistemas de Gestión de la Energía, donde se desarrollan lo que son varias redes de aprendizaje. Ahora, de las actividades que ha realizado la CONUE, por ejemplo, en el año 2015 se llevó un curso de sistemas de gestión de la energía, también en este recinto, y se invitó a las instalaciones industriales, y fue un poquito más cerrado, sin embargo eran los conceptos básicos de un sistema de gestión de la energía, nosotros ahora este año queremos hacer algo más específico, nos enfocamos en lo que son línea base, y lo que son indicadores de desempeño energético. Y bueno, uno de los temas que a mí se me hace así grandioso de lo que es los sistemas de gestión de la energía, es la vinculación con la industria, a través de lo que son grupos de trabajo para implementar sistemas de gestión de la energía. Rápidamente les comento, es cuando varias empresas se reúnen, empiezan a fijar una meta, que es vamos a establecer tantos pasos, digamos, de un sistema de gestión de la energía, compartimos información, nos reunimos en diferentes sitios de la planta, y bueno, pues es más fácil llegar a un buen resultado en conjunto, que a veces solamente una instalación o un inmueble, una flota vehicular que tienen una sola visión. Bueno, ahí están los grupos de trabajo que tenemos ahorita, en el tema de industria principalmente, que es la industria privada con altos consumidores de energía, la industria alimentaria y lechera, industria de América del Norte, pequeña y mediana industria, lo que son pymes. Siguiente, por favor. Ahora, importantísimo, nuestros aliados, o sea, la CONUE es una institución pequeña, sin embargo, pues tenemos grandes aliados que nos apoyan en este tema de sistemas de gestión de la energía, en el caso de la agencia de cooperación alemana GIZ, nos apoya con un grupo de trabajo, una red de aprendizaje en industria, la agencia de energía, bueno, nos ha apoyado con visitas en refinerías, en Liconza, ya la gente de Liconza a lo mejor puede dar testimonio más al rato de cómo ha sido este trabajo con ellos, el departamento de energía de Estados Unidos, nuestras empresas consultoras, nuestros expertos nacionales son de vital importancia para establecer estos sistemas de gestión de la energía, tenemos a UNIDO, ANSE11, empresas certificadoras, entonces viene muy fuerte este tema y bueno, yo creo que es el futuro de la eficiencia energética. Siguiente, por favor. Bueno, por mi parte sería todo y bueno, pues si hay alguna pregunta, con gusto la podemos atender, antes de pasar con nuestro siguiente ponente. Bueno, si no hay alguna pregunta, yo les agradezco mucho su atención, dejo mis datos de contacto para cualquier comentario, duda en lo que los podamos apoyar, con toda confianza, para eso estamos. Muchas gracias, a continuación vamos a seguir con la siguiente presentación. La doctora Tania Conrado, es ingeniera en energía por la Universidad Autónoma Metropolitana de UNAM, maestra en ingeniería mecánica por la Universidad Nacional Autónoma de México de UNAM y doctora en ingeniería eléctrica por la Universidad de La Rioja, España. Tiene experiencia de 15 años en el sector energético, trabajando en proyectos de diversas organizaciones como CAMEXA, UNAM, INEC, CEPAL, UNEP, OLADE, entre otros. Actualmente se desempeña como directora de COVES, Economía Verde y Energía Sustentable, la cual es una institución dedicada a la consultoría, capacitación, auditorías, desarrollo de proyectos, sistemas de gestión de la energía, medio ambiente, calidad, basados en estándares internacionales. Doctora Tania, ahorita le pongo su presentación para iniciar. Bueno, buenos días, en lo que colocan la presentación, vamos a iniciar. Esta parte de la presentación la voy a hacer muy interactiva, no tienen todos los micrófonos, pero yo creo que tienen la voz para que se oiga en todo el auditorio. Voy a hacer demasiadas preguntas y reflexiones. Entonces, al principio vamos a ubicar dónde entra la línea base, después se viene un ejercicio muy interesante de la vida cotidiana y finalmente ya lo aterrizaremos en el sistema de gestión de energía. Al final les van a pasar un ejercicio, todavía no lo tienen en la mano, pero esto cuando acabe yo la presentación lo respondemos, ahorita no. Tengo una duda, ¿tú le cambias? Sí, ok, gracias. Bueno, entonces vamos a entender qué es la línea base. Si nos regresamos a la figura que ya nos presentó Eric, de nuestro sistema de gestión de energía, donde tenemos que hacer pasos como planear, hacer, verificar y actuar, todos estos tienen una serie de actividades para implementar el sistema de gestión de energía que nos puede conllevar aproximadamente de mínimo cinco meses o hasta un año para implementar un sistema de gestión de energía adecuadamente. y esto tiene que ser una mejora continua. Dentro de todos estos pasos, en el punto dos, que es evaluar el desempeño energético, vamos a encontrar que el desempeño energético son los resultados medibles relacionados a la eficiencia energética, al uso de la energía y al consumo de la energía. Y nosotros tenemos, se puede decir, que dos puntos muy importantes dentro del desempeño energético. El primero que es la línea base, que es la referencia cuantitativa que proporciona una base para la comparación del desempeño energético y es lo que vamos a ver ahorita, y posteriormente los indicadores de desempeño energético, que aquí ya está Lázaro y lo vamos a ver con él, que es el valor cuantitativo de medida del desempeño energético según lo definido por ustedes, por la organización. Entonces, la siguiente. Y aquí ya vamos a empezar con las mil preguntas. El objetivo de hacer este ejercicio es que ustedes comprendan el esfuerzo y lo que necesitan invertir para implementar un sistema de gestión de energía. Y para entenderlo, vamos a poner el ejercicio de que ustedes se sienten enfermos. Bueno, si hace un hombre o mujer, se sienten enfermos. ¿Cuáles son sus síntomas ahorita? O a lo mejor ya llevan meses con estos síntomas. El dolor de cabeza, cansancio, náuseas, sueño, dificultad respiratoria, mareos, infecciones recurrentes y visión borrosa. Ustedes tienen todos estos síntomas. Y mi primer pregunta, díganlo como nazcas, levanten la mano si quieren. ¿Qué hacen cuando sienten todo esto? ¿Cómo? Una opción, ¿te automedicas? ¿Cómo? ¿Otros van al doctor? Generalmente todos al principio nos automedicamos, ¿verdad? Pero ya cuando es algo muy recurrente como que ya nos empieza a preocupar y vamos al doctor. Entonces, a ver la siguiente. Aquí vamos a plantear una serie de preguntas que es importante que reflexionen. La primera. Con los síntomas que yo les mencioné hace rato, ¿qué enfermedad puede ser? Tenemos una gama de enfermedades, ¿no? Puede ser desde estrés, diabetes, una enfermedad autoinmune, quieran o no, ojalá no, puede ser un cáncer, etcétera. Pero tenemos una gama de enfermedades que podemos tener. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? Ustedes me lo dijeron. Generalmente puede ser quedarse en casa y automedicarse. La opción B, ir a un médico. Pero es lo mismo ir a un médico de bajo costo, que a un médico de un seguro popular o social, o a uno de alto costo. A ver, vamos a analizar esto. ¿Qué pasa cuando voy a un médico de bajo costo? A un médico de los que bailan. Para no decir marcas. ¿Aquí nos van a apoyar por micrófono? ¿Se levantan la mano? A ver, ¿qué pasa cuando van a un médico de bajo costo? Levanten la mano. Sí, efectivamente. Hay variables, ¿no? Puede ser el médico muy bueno y el medicamento de baja calidad, pues tiene que vender lo que hay al lado. Sí. Eso es forzoso. Eso es. Porque hay doctores que son… ¿Cómo se llama? El doctor Simi, pero están servizos. Sí, no quiere decir la marca. Pero trabajan en el Ángeles o cualquier cosa. Sí, efectivamente. Ahí hay médicos muy buenos, incluso en el Seguro Social y en el Issste, si ya nos vamos a marcas o a instituciones, tenemos médicos muy buenos, pero a lo mejor las condiciones no hacen que su trabajo resalte en nosotros. Si ustedes deciden ir a un seguro como el Issste o el IMSS, ¿qué pasa? El servicio. ¿Y qué? Unos dicen, yo por qué voy, ¿no? Me voy a enfermar más, esperar, a lo mejor me estreso más. ¿Otra? Yo creo que más bien es de primer contacto, ¿no? Ya si es algo más grave, pues ya buscas uno más especializado. Y al final y al cabo, estos médicos, ya sea de bajo costo, IMSS, etcétera, ya cuando te ven algo grave te tienen que enviar a un especializado. O sea, al final, a veces cometemos con el error de que, híjole, yo creo que tengo que ir a ver a un especialista, en lugar de ver a un médico general. Entonces, ya llegamos a puntos bien interesantes. Necesito un médico general que me oriente, que necesito. Entonces, bueno, aquí está, ir a un médico de bajo costo, popular, o de costo medio alto. ¿Y qué pasa si voy a uno de costo alto? A ver, ¿es garantía de que me va a ir bien? ¿Por qué? Sí, a lo mejor no tiene capacidad. O otra que se dan los costos altos, me ven como monedita de oro y me encuentran enfermedades que no tengo, ¿no? Porque voy a ser un cliente recurrente. O el clásico, tú tienes el seguro de gastos médicos mayores, sí, ahorita te encuentro todo. O sea, nada más paga lo que tienes que pagar y lo demás que se encargue la aseguradora. Entonces, qué difícil, ¿verdad? Cuando uno tiene una enfermedad, no sabe a qué médico recurrir, pero bueno, vamos a lo que tenemos y a lo que nos alcanza. ¿Qué pasa? Los resultados de las consultas. Como puede ser una receta médica y vete a descansar, o puede ser el médico, me envía a hacer estudios, análisis, radiografías, etc. Vamos a ser sinceros, si ustedes tuvieran los recursos necesarios, y el tiempo, ¿qué es lo ideal? ¿El médico, el análisis, el comportamiento? Paso de abajo, ¿no? O sea, aunque yo esté bien, qué mejor que un análisis me diga que yo esté bien. ¿Sí? Porque generalmente vamos, como dicen, a lo mejor alguien que vende las marcas de al lado y me da la medicina y ya vas a estar bien en tres días. Y nos vamos con esa creencia. Puede ser que sí funcione, como puede ser en la mayoría de los casos, pero en otras a lo mejor no. Entonces, aquí viene algo muy importante, me tiene que enviar a hacer análisis. Y si yo tengo el dinero, ¿qué tipo de clínica o laboratorio van a escoger? La verdad es eso, depende del dinero que tenga. Y si me tengo una aseguradora que me lo cubre, pues la mejor, ¿no? Pero, a ver, ¿quién me dice que es la mejor? La reputación, ¿no? La reputación. Que esté acreditado, certificado por alguna organización que me garantice que los resultados son los correctos, ¿no? Que esté acreditado y bueno, ojalá tuvieramos el tiempo de revisar. A ver, enséñame tu papelito y tus acreditaciones. A veces vamos, nada más creemos en lo que vemos en la pared, ¿no? Vemos varios papelitos pegados y ni los leemos. Ya con ver esos papelitos ya tenemos la confiabilidad de que está bien. ¿Experiencias anteriores? A lo mejor a alguien le fue muy bien y nos lo recomendaron. ¿Y qué pasa si yo elijo hacerme esos estudios o análisis en el IMSS o en el LISTE? Puede ser que no confiamos o puede ser que tienen equipo excelente. Yo he visto equipo de nivel alto, pero tenemos una fila de meses. O sea, el tiempo. Y si yo tengo una enfermedad que me urge, pues lamentablemente tendré el mejor equipo en esos seguros, pero necesito yo el estudio para esta semana o la otra. Entonces, aquí ya vamos viendo todo lo que estamos haciendo. ¿Qué tipo de laboratorio? Ya lo vimos. Reputación no lo dijeron. Confiabilidad de los resultados, el tiempo de entrega, la credibilidad. Si de repente colocan en la esquina de mi casa, un laboratorio, yo voy a ir a confiadamente ahí que todo sale bien. ¿De una marca nueva? No, ¿verdad? O sea, si es mi salud, ya uno como que ya la piensa y empieza a jugar. Como que en dinero y costo y tiempo, que es lo que más me conviene. Bueno, después de que me entregan los análisis, ¿qué hago? Regreso al médico. Y aquí van directamente un especialista. No, pero el punto importante es ir a uno general. ¿Por qué un general? Porque ve todo, alinea todo. Y a lo mejor dice, mira, tu problema está del lado del corazón o tu problema es del lado del estómago. Entonces, el general me va a decir qué especialista necesito ver. Y de ahí me canalizan a un especialista. ¿Qué pasa si yo le llevo todos los resultados a un especialista? A ver, ¿qué pasa? Si llevan todos los resultados a un especialista en específico. Me va a decir el especialista que tiene una enfermedad de su área, ¿verdad? Y es bien importante eso. A veces caemos en esos errores, vamos con el especialista, con los resultados y nos inventaron una enfermedad que ellos son especialistas para tenernos cautivos. Bueno, entonces regresamos con el médico, puede ser el general que nos envía el especialista. Y si es una enfermedad que me da una diabetes o un reflujo, ya me da mi medicina y lo olvido y ya no regreso. Entonces, tengo que seguir regresando para, para chequeo y especialmente para qué? Para revisar mi desempeño. Ajá. Entonces, yo regreso periódicamente para estar analizando todo mi desempeño. Y eso es muy importante porque puede agravarse una enfermedad y puede reflejar en mí. A lo mejor en costos, porque yo estoy manteniendo esa enfermedad a un nivel medio donde yo nada más estoy sobreviviendo o puede ser ya en salud algo más fuerte. Pero cuando llevamos todos estos pasos inadecuadamente, generalmente se reflejan costos y tiempo. Entonces, eso es muy importante. Entonces, ya fuimos al médico, nos hicieron nuestros análisis, regresamos con el médico. Y al final y al cabo, les voy a hacer una pregunta muy especial. Para si ustedes les detectan una enfermedad, diabetes, etcétera. ¿Es importante que les den un certificado médico? ¿Que digan que tienen esa enfermedad? A ver, ¿por qué sí y por qué no? ¿Tú, tu historial? Sobre todo para saber qué tratamiento vas a seguir. El certificado es lo de menos, el historial es lo que te sirve. A ver, ellos dicen que no. Y los que dicen que sí, ¿por qué necesito ese certificado? Digo, porque la analogía, desde mi punto de vista la estamos equivocando un poquito. Porque un médico puede ser bueno, puede ser malo dependiendo del tipo de enfermedad que tú puedas tener y la infraestructura que puedas tener y los recursos que tú puedas tener. Entonces, por eso te digo, si vamos a hablar de cuestiones médicas, pues no necesitas el certificado, necesitas el historial. A ver, hay algo importante. Si hablamos de cuestiones ya energéticas, por supuesto que necesitas el certificado que lo acompaña. No te olviden el energético. El histórico de que realmente los trabajos que estás haciendo te están encaminando a unos ahorros y a eficientar tus equipos. Ahí sí necesitas el certificado. En ciertos casos se requiere el certificado, pero aquí viene otra opinión. Cuando tienes un certificado médico evaluado por un médico o por un especialista, te ve otro médico y ya con el diagnóstico que te dan, te pueden seguir evaluando o te dan el medicamento correcto. Que ahí va, como dice tu compañero, un historial al lado de un certificado. Pero el certificado también es muy bueno en casos de que me detectaron una enfermedad que no es. ¿Por qué? Porque hasta los demando, ¿no? Entonces, y aparte qué tal si me dicen mi certificado y mi tratamiento y resulta que empeoro en lugar de que mejoro. ¿Qué puedo hacer? Pues también los demando, ¿no? Entonces, el certificado médico es como un aval de todo lo que hicieron y como un amparo en, ok, yo necesito estos resultados y me debe de asegurar este certificado que voy a llegar a este objetivo. Entonces, como dicen, va a depender de cada caso, a lo mejor en enfermedades menores no es necesario el certificado y es ilógico. Pero en ciertas enfermedades sí hay que asegurar, porque al final y al cabo, si esto conlleva otros problemas más grandes, podemos irnos con demandas. Hay otra variable adicional. Parece ser que cada médico estudia en diferentes libros, porque interpretan la problemática en diferentes situaciones y recomiendan diferentes tratamientos. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo puedes elegir el mejor diagnóstico correspondiente dependiendo de la persona que lo está haciendo? Sí, que es la pregunta que hicimos, ¿no? ¿Cómo sabemos que es el laboratorio del médico idóneo? Bueno, habíamos quedado que a lo mejor ya viendo sus reconocimientos y papelitos, pero allá dijeron algo muy bien importante, el historial y el que alguien te lo recomendó también vale, creo que eso es algo muy importante, toda la experiencia que trae va a respaldar esos estudios. Al final y al cabo, alguien que llega con un papelito nuevo, pues hay un riesgo en que me haga bien las cosas, o no, el papelito no me ampara que tiene ese conocimiento, la experiencia ampara que tiene ese conocimiento. A ver, la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, al final y al cabo vamos a llegar a una serie de reflexiones y ya estamos llegando. Una de ellas, vamos a considerar que tenemos una enfermedad, no vamos a decir cuál, pero tenemos que vigilar ciertos parámetros. Nos dijeron que tenemos que vigilar, si este estrés a lo mejor tenemos que vigilar la presión, los latidos cardíacos, la ansiedad, estos son, si es gripe, temperatura, los dolores en el cuerpo, si es la diabetes, los niveles de azúcar, todos estos son parámetros que dependiendo de lo que nos digan, vamos a vigilar. Y generalmente estos parámetros, que son variables relevantes, ¿no? Al final y al cabo, estas variables relevantes, cuando sufren una modificación hay que ponerle atención. Y entonces, los factores estáticos, podemos nosotros encontrar otros factores que no van a tener movimiento, pero tenemos que detectar cuáles son estáticos y cuáles van a tener alguna modificación. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que me voy yo con el estrés, con los latidos cardíacos. Me dice el médico, cuando tengas ese problema, pues ven, ven conmigo. ¿Y qué pasa si hoy hago ejercicio y qué pasa con mi corazón? Y ya varió los latidos cardíacos, ¿verdad? ¿Significa que voy al médico? ¿Por qué? Porque yo ya encontré un factor que me hizo esa modificación de la variable. Entonces, lo alío. Y eso es lo que tenemos que encontrar. ¿Qué es estático? ¿Qué es variable? Cuando tenemos una modificación, si se debió a algo que es común o se debió a algo anormal y hay que ir al médico. Entonces, todo esto es bien importante porque generalmente que son cosas medibles. Nosotros estamos midiendo. Bueno, yo la pregunté, ¿la variación de algún parámetro es causa de alarma? Dependiendo, ¿no? Si estoy estable y de repente viene la taquicardia, es alarma. Si estoy corriendo, pues espérate, estás corriendo. Es normal que tengas esa modificación. Entonces, hay que detectar esas causas. Es bien importante empezar a detectar todas esas causas. Gracias. Bueno, a ver, yo les voy a hacer esta pregunta. Todas son bien importantes. ¿Un solo doctor me puede hacer todo el proceso? ¿El médico general se puede volver especialista? ¿Puede hacerme el diagnóstico? Pues claro que no. Es una burla incluso de nosotros, ¿verdad? Entonces, un solo doctor no puede hacer todo el proceso. Tenemos que identificar a esos especialistas en su área. A ver, ¿cómo distinguimos, y ya lo dijimos, que el médico, la clínica o el laboratorio es confiable? La experiencia. Y hay quien pide una experiencia de 20 años, hay quienes piden una experiencia de dos años, va a depender de cada quien. Pero incluso a lo mejor de un año, pero ya mi hermano, yo vi que funcionó bien y le creo todo. Entonces, va a depender de ustedes, de su decisión. Pero esa experiencia es muy importante. ¿Qué pasa si les dan un estudio malo? O sea, que vengan alterados todos esos valores. ¿De repente lo detectan porque se quedan así de… se asustan incluso, ¿no? Cuando viene un valor alto, como que la primera reacción es, no lo creo. ¿Mal diagnóstico? Ante todo hay que repetir el diagnóstico, ¿no? Lamentablemente ya fue una inversión. Por algún punto detectamos que estuvo mal. ¿Y regresarían al mismo médico? Otras opciones. Y ya hasta con pasitos así de… vamos a verlo con lupa, ¿no? Porque no quiero andar gaste y gaste y el tiempo. ¿Y eso es lo más que es la experiencia? Obviamente de que ya cuando estás en médico, y te encontró uno, buscaste otro y tampoco te ha funcionado. Entonces, empiezas a preguntar, oye, ¿cuál te funcionó a ti? Puedes probar. Ya empieza… ¿Cómo uno llega al punto de las recomendaciones? Es bien importante, porque generalmente acabamos mucho en recomendaciones. Y eso es clave. Entonces, habría que ver. Todavía tenemos que detectar si eso me lo hicieron. ¿Cómo les gustaría que fuera la atención médica en todo el proceso? Vamos a ser sinceros. O sea, no es que sea bajo costo, alto costo. Ahorita todo es universal. ¿Cómo les gustaría? Que los revisaran bien. Que les explicaran. Y lo que viene, ¿no? O sea, ¿cómo te va a tratar? ¿Y que te viera después? O ahí te ves. Depende de lo que tengas. Si es una gripa, ¿para qué? O sea, a lo mejor por otra enfermedad más. Donde estás midiendo tú algo tuyo. A ver, otro. ¿Cómo les gustaría que fuera la atención médica? A mí en lo personal, bueno, morirte barato. Fue un buen médico, el alinear a la primera, que su costo fue accesible y solamente siguiera con su orden y entretención. Bueno, sí. Beneficio-costo es importante, ¿no? Sí. Un momento, por favor, les vamos a pedir a la audiencia que las preguntas las hagan a través del micrófono, para que las personas que están siguiendo la transmisión en vivo también puedan escuchar lo que ustedes pregunten y les sea de retroalimentación también para ellos, por favor. ¿Alguien quiere complementar lo que estaba diciendo la maestra, la doctora, perdón? El análisis. Que no les dé pena. Ahora ya no quieren hablar. Lo que pasa es que es muy importante sus preguntas. Pero vamos a hacer una cosa, que sea natural, y yo lo repito en el micrófono, porque si no cortamos esa comunicación. Entonces, a ver, la siguiente diapositiva. A ver, ahí les va una pregunta interesante. ¿Les gustaría que un grupo de médicos, porque hay muchos grupos, yo puedo ir al hospital X, hospital Y, hospital demonios, como quieran, pero ¿les gustaría que un grupo de médicos clínicas organizados ofrecieran servicios en conjunto? ¿O a ustedes les gustaría estar buscando la clínica tal, el especialista tal? ¿Qué les gustaría? ¿Un grupo? ¿Por qué? Dilo, yo lo repito. Pues ya, si no, ahí está. Porque sería más fácil, o sea, ya no tendrías que estar buscando tanto, en un solo grupo encontrarías todo, en un solo centro tendrías el médico general, el especialista, los estudios que tengas que tratar, pues es más fácil para ti. Y es curioso, ¿no? A ver, aquí hay otra opinión. Yo creo que sería, como que llevan el mismo proceso, porque en el caso de que vas con un médico, te dice una cosa y vas con otro y te encuentras otra cosa, entonces ya no sabes a quién creer. Se comunican entre ellos. Ajá, tienen que como trabajar en conjunto y con la misma línea. Sí, entonces se comunican entre ellos, y bueno, a mí me ha pasado y me imagino a muchos de ustedes, no hay nada como, yo tengo una enfermedad y voy a un médico, voy a una clínica, voy a un laboratorio, regreso al médico, o si no, me tienen en un cuarto encerrado y ahí me hacen todo, ¿no? Llega el especialista X, llega, me van a llevar en camilla a hacer un análisis, me regresan, como que en cierta manera tenemos una inclinación a un servicio de un grupo de expertos para que puedan atenderme todas esas necesidades. Y hay algo que siempre va a parar ese grupo de expertos, hay que ver todo el historial y la gente que tiene. Ahora, a ver, una pregunta interesante. ¿Es válido que les realicen muchos estudios a profundidad? Claro que es válido, aunque a uno le duele, de repente se cree que ya no quiere, pero si no fueran dolorosos, pues ahí sí es válido. ¿Hasta qué punto les gustaría realizar un montón de análisis? ¿Hasta las últimas consecuencias, hasta que alcance el bolsillo? Así es, hasta que aguanta el cuerpo, hasta que alcance el bolsillo, realmente así es. Digamos, hablando clínicamente, tenemos la experiencia, digamos en lo particular, un miembro de la familia va al médico, al médico en las clínicas del Issste, del Seguro Social. Nosotros venimos de provincia y el médico, los médicos que lo están atendiendo, le dicen, ¿sabes qué? Ya no hay nada que hacer contigo. Sencillo. Como no tiene cómo hacerle, pues dice, ya hasta aquí llegué. No tiene caso porque el problema que tienes es muy difícil de tratar. Lo más seguro que si te operamos, ahí te quedas, ¿no? Entonces, afortunadamente, digamos, tenemos un familiar aquí que tiene servicios médicos contratados por el tipo de trabajo que tenía y conoce gente más especialista. Consulta con un médico internista y ya lo dirige a los estudios que debe hacer y con quién los debe hacer. ¿Con quién los debe hacer? Entonces, ya aquí funciona un órgano colegiado, varios médicos, como decíamos hace rato. Y hacen un análisis acertado, que es lo que buscamos. Te cuesta, es cierto, te cuesta, pero es un análisis acertado, que es lo mejor. ¿Por qué? Porque podemos hacer muchos análisis, que al final fue lo que hizo, ¿no? Fueron varios análisis, pero llegas al diagnóstico acertado. Se trata como debe ser y afortunadamente dices, bueno, salgo adelante. Entonces, eso creo, pienso que es lo mejor o lo ideal para llegar. Servicio médico adecuado, como uno lo desea, ¿no? ¿Alguien más quiere opinar? Sí, pero haz de cuenta que ahorita hacemos la analogía que nos alcanza el dinero. O sea, porque si no ahí nos detenemos, ¿no? Buen día. Yo creo que tener todos los médicos en un solo lugar es bueno, es importante, pero la fórmula como concebimos que es, que tengamos tiempo de hacer los estudios y los ingresos económicos, también influye. A fin de cuentas, lo que nosotros necesitamos es, alguien lo comentó, es el primer contacto. Aunque tú tuvieras una clínica especializada, a fin de cuentas, vas a llegar con un médico que te va a decir, a ver, siéntate aquí, ¿qué tienes? Y ese no va a ser ni el cardiólogo, ni el nutriólogo, nadie. Va a ser un filtro que va a determinar cómo estás llegando a ese lugar, si llegaste de urgencia, si llegaste por una cita programada. Entonces, sí es importante que tengas todos los servicios cerca, pero también va a depender que se pueden… puede ser un costo muy elevado, porque tienes a todos al momento, pero siempre va a haber un primer contacto. Y ahora también, hablando como pacientes, pues también muchas veces pasa, oye, ¿te duele? Sí, es algo que no se puede medir el dolor. ¿Te duele? Sí, ¿cuánto? No, entonces también como pacientes a veces lo que le vamos a decir al médico, a veces lo decimos a medias o no lo decimos, entonces también eso te puede arrojar un diagnóstico equivocado, porque depende de ese sentir. Ahora, perdón, y ya para terminar, la segunda es, siempre estamos a expensas de cómo nos sentimos, pero cómo los síntomas, vaya, cuando hay una enfermedad, uno dice, me siento mal, pero porque ya tiene temperatura, porque ya tiene cansancio, porque ya tiene… ya se reflejan los síntomas y es cuando asistimos, ahí es como una acción correctiva, pero si en realidad fuéramos un poco más preventivos, pues sí tendría que venir ese check cada seis meses, para saber cómo estás, tomar muchas decisiones con tiempo y antelación, y no ya esta ocasión que fue un viernes a las tres de la mañana, que tuviste que asistir al médico, en otras condiciones, entonces también mucho depende de los diagnósticos, pero de cómo, en el momento en el que te los vas a hacer, cómo estás, si fue en la madrugada, si fue en fin de semana, si ya llevas un padecimiento muy grande, entonces también el diagnóstico tiene que ver mucho en el momento en el que te los haces, gracias. Sí, dijiste dos cosas, pero sumamente importantes, la primera obviamente los grupos, depende del costo, si tenemos el dinero, pues hasta nos vamos al grupo más caro, donde sabemos que van todos, pero si nos hace falta dinero, buscamos como grupos medios, pero como que tratamos de ubicar, a lo mejor es un doctor o una clínica, que tiene conocidos y te dice, mira yo conozco a tal y con él vas a ir para esto, así, entonces, al final y al cabo llegamos a algo importante, que es el costo-beneficio, tenemos siempre que nivelarlo, y la otra dijiste, creo que eso es muy relevante, que no hay que esperar a que tengamos síntomas, hay que programar, generalmente a lo mejor desconozco, a lo mejor decidimos cada año, dos años hacer un análisis de sangre, ¿alguien conoce a cuánto se debe hacer un análisis de sangre? Es bien interesante, porque muchos no lo conocemos, ni yo, cada año al menos sí, y este, ¿a quién me había dicho meses? Seis meses, yo así, casi por dolor huiría, pero, pero es bien importante, no esperar a llegar a extremos, sino todas las enfermedades detectadas a tiempo, ¿qué significan? Menos inversión y mejoras, entonces eso también es bien clave, lo dijiste, muy clave. Tengo un comentario sobre, por ejemplo, también es hasta donde queramos llegar, prácticamente como bien lo mencionó la profesora, digamos que el análisis de sangre, hasta donde, bueno, yo tengo conocimiento, es cada seis meses, pero por ejemplo, también la prevención, como me comentaba el compañero, por decir, a lo mejor un análisis profundo, sería un análisis genético, que me va a decir prácticamente, lo próximo que pueda yo tener. O la tendencia que me pueden enfermar. Exactamente, o sea, inclusive lo que me puedan heredar. Entonces, aquí ya llegamos a una profundidad más, pero ese también no me va a decir que yo me pueda enfermar de algo de sangre, que tengo que hacer cada seis meses. ¿De acuerdo? Sí, eso es muy importante. Obviamente, muchos no accedemos a lo mejor a ese análisis genético, por los costos, pero si todos tuviéramos esa oportunidad, pues vamos, ¿no? Allá atrás, si van a opinar. Estaban diciendo hace rato, ¿cada cuándo nos podemos hacer un examen médico? El examen médico es cada seis meses, pero es un examen completo, no nomás son los análisis. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea cotidiana y bien. Nos podemos enfermar de una gripa o cualquier enfermedad pequeña, pero relativamente tú estás sano, ¿no? Sí. Determinando un médico, un médico especialista, que es lo que tiene, y cuando va seguido a, ya sea pequeño o mediano o alto, él ya tiene un diagnóstico para ti. ¿Por qué? Porque siempre llevas una vida confiable con ese médico, porque te está atendiendo. ¿Por qué es necesario? Hace rato andaban diciendo ¿por qué es necesario el certificado médico? Con un certificado médico, usted está comprobando que está sano. Para el otro, de seis meses que se hace el estudio, vuelve a comprobar que usted está sano. Si usted tuviera una enfermedad o un padecimiento, ya se lo están detectando desde mucho antes. Cuando vuelve a repetir la dosis, está fomentando que sigue siendo enfermo, pero con tratamiento, y es cuando se aplica el estatus medio, cuando dices, si estoy enfermo, pero estoy recibiendo el tratamiento y me estoy compensando, pero si usted no recibe ese tratamiento en un mes o en seis meses, ¿qué es lo que pasa? Se debilita más el cuerpo y cae uno en la enfermedad. Sí, y aparte entra el que a lo mejor me dan el tratamiento y yo no lo sigo, o sea que es también algo muy común, empezamos los primeros tres días felices y luego se me olvidó tomarme la pastilla, ya no me hice este análisis y olvidamos todo el proceso. Entonces, aquí entra lo que, dentro de lo que mencionas, el factor importante de seguir esos pasos que nos indican, lo más difícil es, no comas esto y no comas aquello y a la semana ya estamos otra vez comiendo chile o lo que nos prohíbe. Y creemos que ya somos muy fuertes, si es del azúcar, diabetes, pues hasta dentro de los chocolates con más gusto, como cuando no tenía diabetes. Pero sí es bien importante seguir esos pasos, la prevención. Le digo, aquí yo, hay dos variedades, bueno, dos visiones, seis meses, un año, pero al final y al cabo sí tenemos que hacernos un diagnóstico continuo. ¿Quién lo hace? Dos, tres, miren qué poquitos, cuatro. Sí, mire, yo me acabo de hacer, hace como un año, un estudio y como bien dice doctora, la medicina preventiva es para eso, ¿no? Cuando tú vas y ya vas específicamente con un especialista, te hace un estudio, te está dando un resultado y te está diciendo en ese preventivo que te está informando, ¿sabes qué? Todo está normal, pero sí va a ser necesario que por el tipo de estudio que te estoy haciendo y resultados que ahorita están arrojándote, cada seis meses es necesario que este estudio lo estemos repitiendo, pero todo está normal, o sea, ya te está previniendo que cada seis meses, al menos en mi caso, yo tengo que hacerme un tipo de estudio, ¿sí? pero ya me dijo y ya ahora sí como dice que él, ya va a depender de mí que yo quiera continuar, ¿verdad? Con esta salud que hasta ahorita tengo, gracias a Dios, bien. Y cree confianza en ti, ¿no? Claro, entonces dices, definitivamente, bueno, el certificado avala mucho lo que dijo ahorita mi compañero, fui con un especialista en esta rama pero ya me certificó él porque él ya me dijo, ¿sí? Y bueno, yo sé por antecedentes también, por eso fui con él, ¿verdad? Que es una persona que de toda confianza que en sus diagnósticos es muy acertado, ¿sí? Ya me está diciendo el diagnóstico que ahorita me dio. Entonces, yo creo que la prevención es eso, ¿no? Para no llegar a tener yo más adelante un problema más grave y que bueno, ya no haya ni corrección, ¿no? Diga, ¿sabes qué? Pues no es como un equipo, ¿no? Llegas a sustituir el equipo, aquí en cuanto al término médico, pues ya son otras palabras, ¿no? Y hay algo que quiero agregar que aquí habían mencionado un poquito, pero sí lo quiero matizar, es importante el cambio tecnológico, ¿no? En medida que yo ya vi que desconozco en qué hospitales, pero ojalá llegué a México, me tomo como que una pastillita y es una cámara que me graba y manda la señal. Cuando ahorita me meten en una manguera, ¿no? Si me quieren ver aquí y es algo horrible, la tecnología va cambiando, entonces lamentablemente a veces llega la tecnología con alto costo y uno se queda ahí y bueno, solamente en algún momento en que baje, pero también hay que andar analizando esos estudios, ya he visto hasta algunos parches que dicen que ya te saca todo el análisis de sangre sin necesidad de estar ahí extrayendo, entonces uno como quisiera tener el acceso a todo su avance tecnológico a bajo costo para estar bien y hacer toda la prevención. ¿Alguien más quiere opinar? Bueno, creo que ya las tratamos todas, ¿no? La siguiente. ¿Y cuál es el objetivo principal de todo esto? De ir al médico, me siento mal, etcétera. Estar sano, ¿no? O sea, prácticamente el objetivo principal es conocer cómo me encuentro y cómo puedo mejorar o vigilar mi salud. Y si yo lo transformo a palabras de energía que ya lo dijeron todos, ya no necesito casi decir nada, es conocer mi línea base y cómo voy a mejorar el desempeño energético. Entonces, ahorita vamos a hacer una analogía ya viéndolo desde el punto de vista de energía, pero el objetivo es este, para eso es la línea base, para saber cómo están, ya sea en ustedes como persona o en ustedes como organización en cuanto a consumo energético. Tienes que ir, ahorita vemos los pasos, pero es todo lo que vivimos ahorita. Al final, al cabo, si yo lo veo en la parte médica es, híjole, ¿qué crees? Yo tengo diabetes y esa es mi línea base. De aquí en adelante voy a hacer ciertas cosas para cuidarme o para ver si la disminuyo, me la quito, no sé. Pero esta es mi línea base, yo tengo diabetes. O puedes decir, no, ¿sabes qué? Yo nada más tengo una gripa y voy a andarme haciendo un chequeo y esta es mi línea base, tengo una gripa. Y desde el punto de vista de organización, yo consumo mi energía así, sé que tengo mejoras en estos puntos y ahí vas a ver las acciones a seguir. Pero es bien importante, por eso les decía la analogía, ¿es válido tener una enfermedad donde no medimos, donde no hicimos un análisis? puede ser válido, pero hay riesgo, hay riesgo, es grande a que sea otra cosa, no sea, etcétera. Entonces, en medida que hagan ustedes una línea base que estén midiendo, eso es algo que les va a dar confiabilidad. Y ustedes lo dijeron, o sea, yo puedo traer el equipo número uno para medir esa variable, pero a lo mejor es costosísima y no me alcanza, no tengo que ir a ver cuál me alcanza, tengo que empezar a ver, así como lo ven ustedes en su bolsillo, igual es en una organización, para ver qué me alcanza y encontrar las mejores opciones, porque luego contratamos algo que me vino a lavar el cerebro, vimos bien y ahora el rato va a ser peor, hasta me dieron mi certificado médico sin un buen diagnóstico, ¿no? Es igual en los sistemas de gestión de energía. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, a ver la siguiente, creo que, a ver la siguiente, vamos a, bueno, antes de entrar a estas definiciones, vamos a entrar ahora sí a hacer la analogía regrésate a la, donde está enfermo, ¿dónde está enfermo? La primera, la segunda, atrás, 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 ahí. Bueno, vamos a imaginar una organización que consume electricidad y consume gas, ¿qué pasa con esta organización? No vamos a decir nombres, pero resulta que de repente que de repente las luces se encienden y se apagan, los motores, como que de repente los vemos medio revolucionados y luego como que se apagan y luego encendidos y apagados y empezamos a tener fallas en las computadoras, se descomponen cada rato y y de repente vemos que en algún proceso térmico como que se nos aumentó la temperatura y disminuyó de repente y no sabemos por qué. Entonces, estamos teniendo varias señales que nos está diciendo al igual que un cuerpo algo está mal o a lo mejor como dicen yo estoy bien pero necesito hacer un chequeo ¿no? Para mejorar, perdón, para ver si estoy bien. A lo mejor hay otras oportunidades de mejora o me están diciendo que me puedo enfermar con este chequeo y vamos a prevenir. Entonces, yo tengo todos mis síntomas que me hacen ver una señal de haz algo. La siguiente. Gracias. Bueno, ¿qué enfermedad podemos, qué puede tener esa organización? No va a tener una enfermedad, ¿qué problemas puede tener? Este, a lo mejor hay cuestiones de estrés que la gente nada más se prende y apaga los equipos porque no sabe para qué es el botón o a lo mejor ya hay un proceso recurrente, ya se dañó un equipo y hay que analizarlo, puede ser muchas cosas o a lo mejor todo un proceso tiene fallas, fugas, no nomás un equipo sino ya a nivel proceso que ya está afectando otros procesos. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? Pues hacer como que la reparación, hay que cambiar la lámpara, que traigan un nuevo motor o vamos a disminuir las horas de ese proceso y se los aumentamos al otro. Entonces, puede ser eso o pueden traer a alguien a que les haga un análisis o a lo mejor ustedes lo tienen en su planta, alguien que es capaz de llegar y hacer un análisis. lo ideal en empresas grandes es que tengan a este gestor en su planta. ¿Por qué? ¿Por qué necesitan ustedes auditores cuando son empresas grandes en sus plantas gestores? Están en el día con el proceso, ¿no? Puede venir un gestor externo y decirte hay falla ahí pero hay que explicarle que también es válido, sin embargo, ustedes tienen que tener a alguien encargado que vean la credibilidad del externo o ustedes mismos detecten, pero no se libran de esa persona. Ahora, ¿qué pasa si ustedes en lugar de traer a alguien general traen al, se les compuso el motor y traen al que vende motores? A lo mejor hasta me quiere vender el más caro, ¿no? ¿Seguro te lo vende? ¿Por qué? Porque dijo ya este le falló y va a comprar a fuerzas. Es igual que ir a un especialista de un médico general nos van a encontrar la oportunidad y nos van a clavar el colmillo. Pues sí, es lamentable pero es la verdad. Entonces, volvemos a resaltar la importancia de tener a alguien o externo, interno pero bien amarradito a nosotros y cuando venga un externo, alguien que venda motores, compresores, ¿cómo lo deben de tratar? hagan el análisis con el análisis médico, o sea, me haces este chequeo y me entregas el resultado, ¿no? Ya veré con mi médico si está bien, está mal, si necesito repetirlo, pero lo topan, le hacen ver los puntos, me entregas esto. Claro, tú necesitas cuál es la problemática y decides una respuesta de los resultados, ¿no? Sí, para que tú lo acoples a tus necesidades. Por supuesto, sí, sí, ver si me conviene, ¿no? Desde luego. Sí, entonces es bien importante también esto porque a veces vamos con un especialista y el especialista ya nos vendió todo lo que quiso y nos dice que eso es un sistema de gestión de energía, entonces caemos en esos errores. Entonces, bueno, era un médico de bajo costo, costo alto, medio, ya va a depender de ustedes, de cómo estén los presupuestos de la organización, no tanto de ustedes, sino así con esa pasión como ustedes buscan al mejor médico beneficio-costo, también tienen que buscar al mejor experto beneficio-costo, es lo mismo. Bueno, los resultados de las consultas, puede ser que me entreguen todos estos resultados de los motores, lámparas, generadores de vapor, etcétera, y ya vea yo algo global, porque a lo mejor no es cambiar un equipo, a lo mejor es cambiar todo un sistema, toda una línea, todo va a depender de todo lo que ve en todos lados, pero algo bien importante, bueno, ahorita dentro de la parte, regreso con el médico, analizo todas mis opciones ya para ver los pasos a seguir. El certificado médico lo dejamos al final, pero es la parte de certificación del sistema de gestión. La siguiente. Ahora, los parámetros a vigilar, primero yo voy a detectar, si yo lo veo en mi cuerpo, los usos significativos de energía, a lo mejor los usos significativos en mi cuerpo va a ser que yo voy a tener que vigilar mi corazón y voy a tener que vigilar mi brazo, es un decir, y de ahí voy a vigilar los latidos, aquí, algunas otras variables, que son las variables relevantes, en su organización ustedes tienen que detectar, vale la pena si ustedes tienen, un ejemplo, en motores 40%, en aire comprimido 30%, en lámparas 3%, vale la pena echarle todas las ganas a las lámparas, ¿por qué? Sí, porque no es un uso significativo, entonces tenemos que detectar los usos significativos, o sea, todo vale la pena, es indiscutible, pero a lo mejor por costos no podemos jugarle, entonces, detectamos los usos significativos y ahí empezamos a detectar qué variables son las relevantes, las estáticas, para empezar nosotros a visualizar una línea base, ver qué vamos a medir. O sea, vamos a hacer una pregunta, ¿quién conoce más el sistema, un externo o ustedes? Ni un externo va a llegar a conocer como ustedes, si ustedes se agarran a los de mantenimiento y los dan una giro a sistemas de gestión, tienen a los mejores líderes ahí, porque sabe hasta la hora que falla y a veces ni lo dice al jefe, así de, oye, no lo sabe pero ya va a fallar, entonces, es bien importante todo esto, la variación, ver las variaciones de los parámetros, cuándo causan alarma, a veces, bueno, yo creo que antes se da mucho, no sé ahorita, espero que no, bueno, sí se da, pero no a niveles de antes, se agarraba el aire comprimido para limpiar, y no detectamos, si nosotros hiciéramos un uso, y si fuera un uso significativo de energía y vendría la variable que no le corresponde aumentar en ese momento, entonces ya, oye, ¿qué pasa? y descubren que es alguien ahí jugando con, le levanto la falda a lo mejor, no sé, pero, sí se han dado muchas anomalías en ese aspecto, entonces, lo importante es hablar con la gente, la comunicación en todo este proceso para hacer la línea base es muy importante, les voy a contar una experiencia, porque al final acabo en un diagnóstico energético, nos mandaron llamar porque en diciembre se disparó el consumo de energía, y por más que tú me días, entrevistabas, no, pues aquí todo está normal, mira, si prendes todo no llegamos a los niveles que midió CFE, ¿y uno qué pensaría? CFE se equivocó, y no, ¿qué crees? cuando tú estás en estos niveles tienes que hacerle de inspector, de investigador, ya que hablaste con los de adentro y no salió nada, pues ahora vete a hablar con los de afuera que no trabajan ahí, oye, ¿qué pasó en diciembre? Ah, es que vino la feria, y al final acabo hablando con los de afuera, descubrimos que se colgaron en la cometida de… cuando eso pudo haber sido una pelea contra CFE, ¿no? Entonces, la comunicación interna y externa es bien importante en todo este proceso, incluso para establecer una línea base, hay cosas que nosotros no vemos si alguien de afuera lo ve, entonces, es algo que deben siempre estar vigilando. bueno, la siguiente, bueno, lo mismo, un solo doctor, una sola persona puede hacer todo lo que estamos hablando, no, si alguien viene y me dice esto, casi le cierro las puertas, ¿no? O sea, ¿qué experiencia tienes dentro de mi sistema de gestión de energía, dónde caes y dónde me vas a ayudar? ¿Tienes contactos o vienes solo? A lo mejor me inclino por alguien que ya trae todo un equipo atrás y le analizo el costo porque también me trae el equipo atrás y no me gusta el costo, pues ¿para qué lo contrato, no? Entonces, son variables que hay que estar vigilando. ¿Cómo distinguen que es confiable? Ya lo dijeron, la experiencia, siempre chequen esa experiencia porque a veces un papelito es importante, el que ya me gradué ya me titulé, ya soy especialista, pero la experiencia va a valar ese papelito. Y los resultados, la mayor parte de las licitaciones a veces dicen, que hayan hecho ese tipo de estudios en otras organizaciones y que yo pueda llamarles y preguntarles si lo hizo bien, las referencias. ¿Qué los conllevaría a repetir un estudio y un análisis? Pues a lo mejor me hicieron un diagnóstico que lo hicieron mal, me dieron mal, algo encontraron mal y a repetir y a volver a encontrar especialistas. ¿Y cómo les gustaría que fuera la atención médica? Pues bueno, la atención y un diagnóstico energético ustedes lo dijeron, que les digan la verdad a bajo costo, incluso que sean tiempos razonables, porque a lo mejor va a haber un especialista que me dice, ¿me das al director dos días seguidos? Y le voy a decir, no, ¿por qué quiero dos días seguidos? Pero me das al de mantenimiento cinco días seguidos, a veces sí es necesario, porque si no, no sale bien el diagnóstico, hay que empezar a vigilar esos parámetros. Bueno, la del grupo ya es válido realizar esos estudios, ¿es válido que estén midiendo varios parámetros de su organización? Sí, me ha tocado ver a mi organización, es muy poca, es en México, que hasta un gestor a veces dice, ¿qué hago aquí? ¿Por qué? Porque tienen todo automatizado, todo está midiendo. Claro, ¿qué implica esto? Es un costo, que a lo mejor en ellos lo hicieron, pero la mayor parte de las organizaciones no lo tienen. Ustedes pueden automatizar y medir en base a eso. ¿Y cómo van a comprar el equipo? ¿Van a comprar cualquier equipo para medir? Tienen que ver la confiabilidad, las calibraciones, las pruebas, porque a lo mejor fue un experimento de alguien que ya trajo un equipo nuevo y no, este te ahorra energía o este te mide esta variable, te mide el voltaje y no la corriente, etcétera. Pero al fin y al cabo, ustedes tienen que tener todas esas fuerzas para distinguir y contratar lo adecuado. Entonces, ¿es válido medir? Claro que es válido y ¿es necesario un certificado? Pues lo ideal es sí. Hay organizaciones que no les alcanza el dinero, las pymes, micropymes, o sea, para hacer un certificado, a lo mejor tienen que buscar un apoyo exterior. Pero ante todo lo que han invertido el certificado ya es un costo o nada. Pero también es válido que ustedes busquen una certificadora que sepan que ese certificado me garantiza lo que está diciendo, porque a lo mejor me dio el certificado nada más por dármelo o a lo mejor me dio el certificado de la parte del alumbrado que les digo en lugar de darme de todos los usos significativos de la energía. Entonces, es bien importante, analicen muy bien esa organización que va a dar ese certificado porque puede ser un papel que les ayude pero también puede ser su aval para otras caras o necesidades. ¿Me siente? Bueno, y al final acabo llegamos a esto. ¿Alguna duda? No sé si el ejercicio les sirvió para entender la línea base y todo lo que tienen que conllevar para llegar a donde estoy. Generalmente a veces es más fácil verlo en algo de la vida cotidiana y ya a lo mejor ahorita no sé cuánto tiempo me quede, a ver, voy a ver, diez minutos, me voy rápido para hacer el ejercicio pero al final acabo ya los conceptos que vamos a ver ahorita ya entran dentro de lo que ustedes comprenden, que es lo importante que ustedes ya comprendan todo esto. Tienes todavía media hora para la presentación. Ah, bueno, pues sí, hablando. Pero tengo la de ejercicios, toda la presentación con ejercicios media hora. Entonces ya lo redujo, son diez minutos, quince. A ver, la siguiente. Bueno, entonces es que tengo el desempeño energético, cómo estoy y cómo voy a vigilarme, es lo que voy a estar yo viendo en la organización y cómo va, qué variables, qué es importante para el desempeño energético, ya viendo los desde el punto de vista de una organización, lo importante es el consumo de energía, el uso que le dan a esa energía y la eficiencia energética. Esos puntos son importantes, todo entra para crear un indicador de desempeño energético que va a hablar ahorita Lázaro, pero ante todo es, dónde estoy, mi línea base y mis mejoras. Ya que yo tengo mis mejoras, yo ya puse mi meta, a lo mejor, viéndolo de manera personal, cuál es su meta si ustedes tienen, a ver, qué enfermedad quieren, díganme una enfermedad X, ¿cómo? Sano, pero una enfermedad que se les ocurre a diablo, bueno, una diabetes, cuál es su meta si ya te dicen que tienes diabetes, reducir el nivel de azúcar, clitricerios, colesterol, ¿no? Entonces, ustedes se fijan una meta aquí y es reducir lo que ustedes dijeron, en una organización es lo mismo, si fijan su meta, voy a reducir mi consumo de gas, de electricidad en motores, de electricidad en lámparas y ya tienen una meta, entonces, es la meta esta y si ustedes están por debajo de la meta, ya cumplieron, ese es mi valor actual del indicador de desempeño energético, entonces, yo lo comparo con la línea base para ver que ya cumplí y si se fijan, ven la importancia de que todo esto sea un sistema de medición, no se vale nada más ver recibos, eso no es válido, la medición es muy importante, entonces, bueno, meta, ya aquí tenemos nosotros como nuestro consumo, como puede ser en el periodo nuestra meta y si cumplimos esto, la siguiente, bueno, si conocen la ISO 500001, ¿conocen un poquito su historia? No, la ISO 500001 nació porque allá por el 2005 o más o menos, empezaron a ver la necesidad de que la eficiencia energética cayera en la familia de las ISOs, ¿qué ISOs conocen? 9000, 14000, ¿qué impresión tienen? ¿qué opinan de eso? ¿qué es eso? Sistema de calidad ambiental, para el final son procedimientos que me van a conllevar a una mejora de resultados, etcétera. las normas quizás son buenas, pero en ciertos parámetros hay deficiencias y se han detectado, las normas solamente son parámetros a seguir para obviamente tener una mejora continua, ¿qué se buscó con la ISO 500001? realizar el mismo procedimiento o la misma secuencia para tratar de obtener mejoras continuas, pero ahora con la energía, energía con calidad, un sistema medio ambiental, pero que sea sustentable y rentable, obviamente ahorrando energía. Efectivamente, y algunos dicen, no, es que el error de la energía fue haber entrado en la metodología ISO, pero para una organización es un beneficio, ¿por qué? porque ya me da toda una metodología para medir este desempeño energético. Fíjense que el cambio de chip es bien importante, no sé si decías eso, entonces, vieron la necesidad de crear una familia de ISOs de energía y crearon las series 50 mil, también hay otras familias de ISOs de ahorro de energía, pero ¿cuándo fue Lázaro? El 10 de junio, no recuerdo, la unión de las dos ISOs, bueno, en junio a principios se unieron los dos grupos, el grupo que ve gestión de energía y el grupo que ve ahorro de energía, ¿por qué? Porque un desempeño energético me lleva a proyectos de ahorro de energía, salud, entonces, ya vamos a encontrar dentro de la familia ISO lineamientos para hacer una auditoría energética, a lo mejor llega alguien que me hace un diagnóstico energético, a ver, voy a revisar que lo hagas bien, bajo, compro la ISO y checo algunas cosas para garantizar un poquito que tiene esa metodología que a mí me va a servir para mi sistema de gestión de energía. También hay una ISO para calcular la línea base, es la ISO 500006, ustedes pueden comprar y viene toda una metodología para calcular esa línea base, ahora por tiempo no se puede ver a detalle, pero es indiscutible que deben estar interesados, les aconsejo que la compren, ya está en español incluso, entonces pueden comprarla y empaparse de todos esos términos. Hay una ISO para medición y verificación de la eficiencia energética de las organizaciones, la 50.015 del desempeño energético, entonces, también hay una ISO, esta a lo mejor no les compete, pero es para las entidades certificadoras, ustedes quieren ver la evaluación de la conformidad, es válido, pueden comprar todo lo que quieran, ¿cuánto cuestan? ¿alrededor de 5 mil pesos? Sí, 500 pesos, sí, 500 pesos cada una, entonces, y si no se van a la página oficial de ISO y compran tal cual la del inglés y hay una versión en español de la mayor parte de los casos. Y todo esto me conlleva todas estas ISOs para hacer un diagnóstico del desempeño energético, medición y control del desempeño energético y una auditoría interna que es diferente al diagnóstico, a la auditoría energética, esta es del sistema de gestión como tal. Todo esto me hace para llegar a mi plan a hacer, verificar y actuar, mi mejora continua. Entonces, ya he publicado todos estos procedimientos y ya dentro de poco van a salir las de ahorro de energía, ¿cómo debo de hacer los cálculos para esos ahorros de energía? Eso ya habla con la unión de las ISOs, no tardan en salir. Ahora, si ustedes quieren entrar al grupo internacional que avale, que revise esto y dar sus opiniones, pueden entrar, a veces es falta de tiempo, ayer conformamos el grupo mexicano, si nada más cuestiona que nos manden un email, pueden entrar al grupo mexicano y a lo mejor no pueden ir a las reuniones pero se les envían las ISOs que estamos revisando para que den opiniones, digan, ¿sabes qué? No me gusta cómo estás definiendo el desempeño energético, doy esta sugerencia y nosotros ya llevamos la voz a nivel internacional o ustedes pueden llevar la voz a nivel internacional y decir, no, yo por esto no veo bueno esa definición. Entonces, es muy importante que ustedes quieran entrar a ese grupo mexicano o internacional, nada más nos digan y entran a ese grupo, especialmente porque ustedes están viviendo el día con día de esto y quién más que ustedes tienen una voz para decir que está mal y que está bien. Obviamente todo es mejorable, no lo que hay ahorita es totalmente lo ideal, todo está mejorando, va a salir una nueva versión dentro de dos años más o menos, ¿no? La siguiente reunión es en China, si quieren ir, y en Francia en enero y en China para junio. Algo así. Ah, bien importante, en el 2018 va a ser en México, hasta ahí tienen la oportunidad de ir a ver todos los expertos internacionales que están haciendo estas normas. ¿La siguiente? Bueno, es un poquito lo que me preguntaban hace rato, lo primero que tengo que hacer es obtener información relevante sobre el desempeño energético de mi revisión de energía. ¿qué voy a hacer? Definir los límites, es bien importante ustedes definan los límites en su organización, hay que ver los flujos de energía en esos límites, hay que ver cuáles son las variables relevantes, así como hace ratito dijimos que la presión, el colesterol, son variables relevantes, aquí tenemos que encontrar esas variables relevantes, a lo mejor es la temperatura externa, la presión, la temperatura de un fluido, ustedes lo van a definir dependiendo de su límite y van a también a definir y cuantificar los factores estáticos, va a haber factores que no van a andar cambiando y ustedes deben de detectar, esto no me va a cambiar, yo tengo turnos y va a estar este proceso trabajando ocho horas, no lo puedo cambiar, son factores estáticos. Todo esto para reunir los datos. Después me voy a una identificación de los indicadores de desempeño energético que ahorita la cero les voy a hablar a detalle, mejor me lo salto porque tú no vas a hablar a detalle, y después viene la línea base, ya que tengo yo mis indicadores de desempeño energético, voy a definir, aquí estoy, yo voy a definir mi periodo de medición, o sea, es válido que yo diga que cada segundo mida o cada cinco segundos o cada mes o cada semana, eso va a depender de mis necesidades y también del costo, puedo traer yo un equipo que me mida constantemente, pero puede ser un costo elevado, entonces hay que ver eso. Determinar y poner a prueba las líneas bases de energía, éstas siempre tienen que andarlas alimentando, mejorando, vigilando, no solamente es este, yo establecí mi línea base, hay que hacer cálculos para establecer una línea base adecuada, hay metodologías que ahorita les voy a mencionar, y al final y al cabo, todo esto me da y conlleva usar estos indicadores de desempeño energético y línea base para, esto es bien importante, determinar cuándo va a ser la normalización, ahorita hablamos de ella en la siguiente diapositiva, calcular las mejoras, ver qué mejoras tengo yo en mi organización y comunicar cambios en el desempeño energético, cuando hay un cambio hay que ver, como les digo, si fue por un factor anormal que hay que detectar cuál fue o algo que debió haberse dado, a lo mejor hoy vendimos más y tengo que hacer más producción y consumo más energía, entonces tengo que descartar todos esos variables, todo esto me ayuda a mantener y ajustar los indicadores de desempeño energético y la línea base para hacer una mejora continua, andar checando constantemente la línea base y los indicadores de desempeño energético. La siguiente. Bueno, entonces, ¿qué es la normalización? Al final, la normalización es esa correlación del consumo con las variables que nosotros encontramos relevantes, ¿se acuerdan en el caso médico que yo tenía presión, temperaturas, son mis variables relevantes? Aquí me voy a detectar esas variables relevantes y las voy a dar una correlación con el consumo, entonces eso se llama normalizar, entonces cuando ustedes hacen una línea base sin normalizar, pues pueden tener errores, pueden hacer, tener problemas de valoración de oportunidades de mejora, porque dedujeron que a lo mejor se varió el consumo y no debería haberse variado el consumo este mes sin ver que a lo mejor vendieron más, o sea, se cierran, entonces deben detectar esas variables, correlacionarlas con el consumo para hacer una normalización y bueno, si no hacen normalización, hacen cambios imprevistos, la siguiente, si ustedes ya buscan la normalización, que hay varias metodologías para hacer esta normalización, pueden encontrarla en la 5006, en Evo o en algunas metodologías que incluso la se lo va a hablar, o si no, al menos les va a comentar, para hacer esa normalización, al final y al cabo en la ecuación médica pues son expertos, pero la ecuación energética es crear ecuaciones que me ayuden a vigilar y cuando crean ecuaciones pueden pasar a crear un software, pueden pasar a crear un proceso de automatización muy interesante, dependiendo de todo lo que van a medir. La siguiente, bueno, ya es la última, lo que quería dar en esta exposición es algo muy básico de que entiendan por qué es necesario qué es, posteriormente pueden recibir más cursos de cómo hacer esos cálculos, pero si es necesario que comprendieran por qué es la importancia de esto. Ustedes tienen una hoja, ahora sí vamos a pasar al ejercicio, son 10 minutos, donde van a contestar las preguntas que ahí vienen. Esto es desde el punto de vista de la organización donde ustedes trabajan. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de línea base el cual tiene cinco preguntas. La primera es cuáles son los servicios de tu organización, primero vamos a ubicarnos, qué venden, qué hacen, hay que ubicarnos. ¿Cuáles consideras que son los usos significativos de energía de tu organización? O sea, a lo mejor lo que me digan no es válido ahorita porque necesitan medir, pero ustedes a lo mejor tienen un presentimiento, dices, no, mira, ¿sabes qué? Yo creo que es motores, el consumo de energía de las lámparas, el consumo de energía de gas, o sea, ahí ustedes expliquen cuáles sienten que sean los usos significativos. Posteriormente viene, ¿cuáles son las variables relevantes? Como lo hablamos aquí en el ejercicio médico, ¿cuáles son ustedes esas variables que creen que son necesarios medir para detectar si estamos mal? ¿Qué inciden en el consumo de energía y por lo tanto en los usos significativos de energía que ustedes decidieron en el pregunta 2? ¿Cuáles son sus factores estáticos? A lo mejor dicen, miren, aquí en este proceso de lámparas tenemos 24 horas gente trabajando y un proceso estático siempre va a estar encendido, ustedes van a decidir qué procesos estáticos, qué factores estáticos perdón, tienen en cada una de estas. ¿Qué barreras consideran que tiene tu organización para llevar un análisis adecuado de la línea base? Todo lo que vimos, ¿qué hay que hacer? ¿Quién les pondría el pero a su organización? ¿Les llevaría el mejor médico? ¿Les llevaría el mejor especialista? ¿Les compraría la mejor tecnología? ¿O qué barrera se encuentra? Ahí hay que reflejarlo. ¿Qué barrera se encuentra? ¿Qué barrera se encuentra? ¿Qué barrera se encuentra? Gracias. Gracias. Si alguien ya acabó con gusto, le paso el micrófono. Si hay una duda también. Sí, sí, dispársela. De hecho creo que empezamos nosotros con la pregunta uno, tenemos la duda, porque dice cuáles son los servicios de la organización como tal. Nosotros como Conacyt no hacemos ni leche, no tenemos transformadores. Pero sí ofrecen servicios administrativos, ¿no? Esos son tus servicios. Gracias. Ahí vas a encontrar tú las variables que entran a lo mejor en un servicio administrativo que es lámparas, computadoras. O sea, el asunto es que tú ubiques para que encuentres la energía como entra ahí. Yo sé que no les da el reconocimiento si no le entregan el papelito de ahorita. Gracias. 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 Ya entendí bien este ejercicio. Yo estoy en el Instituto Político Nacional, concretamente en la Secretaría Académica en el Departamento de Servicios Administrativos. Eso es en cuanto a la pregunta número uno. Dice la dos, ¿cuáles consideras que son los usos significativos de energía de tu organización? Bueno, aquí nosotros notamos que hay mucho desperdicio de energía, quizá que ha llevado a que nuestra subestación eléctrica presente fallas. En este caso, para sacar una variable con respecto a la línea base, empezamos a notar que muchas áreas utilizaban multicontactos y ahí mismo conectaban n cantidad de cosas, el cargador del celular… Ya te pagaste la pregunta tres, ¿verdad? Sí. No, espérame, vamos a hacer la pregunta dos. La pregunta dos es ¿cuáles son los usos significativos de la organización? Y tú me comentaste que detectaron desperdicios de energía, al final y al cabo no dijiste cuáles son los usos significativos de energía. Los usos significativos de energía es, así con lo que conoces tú de tu organización, ¿en qué sistemas eléctricos, que generalmente en los administrativos es más parte eléctrica? Ajá. ¿Ves? Consumo de energía, no desperdicio. ¿Dónde se consuma energía? Ah, consumo de energía. Pues en el área de fotocopiado. En parte, ya viéndolo como sistema, iluminación. Sí, iluminación. ¿Qué más? Aunque ya a esta hora hicimos un cambio total de luminarias. Pero sigue siendo un uso significativo. O sea, uso significativo no significa que tú hiciste ahorro y ya lo eliminas. Uso significativo es dónde consumes tu energía. Ah, muy bien. ¿Y en qué sistema? Por ejemplo, el sistema de iluminación, en el sistema de los equipos de fotocopiado. Y las redes de cómputo. A lo mejor dices en los sistemas de los equipos de cómputo y ya son los usos significativos de energía. Porque en cada uno de ellos puedes meter variables relevantes y factores estáticos. Pero no lo alíes con que ya ahorra energía y ya no. Sino alíes donde se está usando la energía. Ya después de que detectas tu iluminación, a lo mejor ya te metes a un análisis más profundo y en el área de fotocopiado, en el área de administrativa, en las aulas. Ya entras más a detalle. Pero ya detectaste el sistema principal y te vas hacia atrás. Ah, muy bien. Entonces me equivoqué en el… Ajá. Interpreté mal. En la tres, ahora sí dime la tres. Bueno, la tres dice, ¿cuáles son las variables que probablemente inciden en el consumo de energía de los usos significativos de energía de tu organización? ¿Eso se refiere a las fugas de energía y todo esto o estoy equivocado ahí? No, aquí son las variables relevantes. Acuérdate que en el caso médico, si tenías tu diabetes, era la medición del azúcar, del colesterol, de los triglicéridos. Aquí, ¿qué consideras en tu organización administrativamente? A lo mejor una variable relevante es el clima, porque prenden el aire acondicionado cuando hace mucho calor. Ajá. Entonces ya entra una variable relevante. Tienes que ver si es muy constante el encendido de lámparas por las clases o investigación que se lleve, a lo mejor ya es una variable estática. Ok. O sea, como que tienes que empezar a razonar en tus usos significativos que puede ser variable y que puede ser constante. Ah, entiendo. De lo que reescribiste arriba. Si quieres, hay que meditarlo un poquito más, pero es más con menos que veas. Ah, muy bien, de acuerdo. Y ante todo, buscando que sea medible. O sea, puedes tener muchas. A lo mejor un alumno, el estado de ánimo de los alumnos, pero eso no se mide. Pero a lo mejor si es algo relevante y pones el desempeño de los alumnos, hay que dar capacitaciones en no apagar la luz, digo, no prender la luz, etcétera. Hay que estar ponderando, pero ya en base a tus usos significativos de la energía. Ah, ok. De acuerdo. Entonces estoy igual en los… ¿El igual a cuatro? ¿Las barreras? Estoy igual en los factores estáticos. Sí, no importa. ¿Las barreras? Pues las barreras finalmente sería el presupuesto. Porque, por ejemplo, yo ya hice mis variables y todo esto, mando un plan, o sí un plan para presupuestar mi mantenimiento, por ejemplo, y de repente a lo mejor el costo está muy elevado, o al final el área de recursos materiales es la que se encarga hasta que igual le autorecen su presupuesto de resolverme el problema. Entonces ya tienes dos factores, un es el presupuesto y otro es la organización interna. Exactamente, entonces de repente, aunque yo tenga el presupuesto para ejercer la partida y hacer las mejoras, pues materiales me detiene porque para su consideración es muy elevado y aparte ellos tampoco hacen nada por… Y que aquí es la importancia de trabajar un sistema de gestión de energía con las personas, detectarlos adecuados, concientizarlos y de ahí ves que es un proceso de mínimo seis meses. Sí, entonces… Cambiarles el chip, ver cursos, ver áreas de oportunidad, diagnósticos, mínimo seis meses. Ok. ¿Alguien más quiera dar su punto de vista allá atrás? Gracias. Gracias. Buenos días todavía a todos. Luis Gabriel Hernández de CIDESI, Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial de Querétaro. Número uno, quiero ver si voy bien. ¿Cuáles son los servicios de tu organización? Desarrollo, innovación, aplicación de tecnologías, servicios especializados. La número dos, ¿cuáles consideras que son los usos significativos de la energía de tu organización? Eléctrica, instalaciones inmuebles y gasolina por parte de vehículos. En el número dos, puedes profundizar un poquito más. ¿Ya detectaste que es electricidad y gasolina? Bueno, en eléctrica, instalaciones inmuebles, lo que viene siendo la infraestructura lo que tenemos, los edificios, laboratorios. Pero me voy un poquito más a profundidad, en eléctrico, en edificios, ¿cuál? Me refiero a… ¿cuál sistema? El sistema de alumbrado, puede ser, lo que decía el compañero, el sistema de fotocopiado, puede ser el sistema de cómputo, puede ser también… tenemos en CIDESI un control de acceso por medio de tarjeta, que se va conectado a la electricidad, también ahí podríamos tomar. Sí, al final acabo, es bien importante porque si me voy otra vez a la analogía médica, digamos, a mí me duele esta parte, entonces yo veo mi sistema general que me duele esta parte y yo empiezo a ver, mira tengo que medir el corazón, tengo que medir a lo mejor, si a lo mejor es un problema muscular, entonces yo empiezo ya a entrar a profundidad y empiezo a detectar los usos significativos de energía para medir ahí, o ver qué variable y qué es estático. Desmembrarlo, ¿no? Sí. Es desmembrarlo. Entonces, de ahí nada más desmembra, ahorita obviamente tú lo haces por intuición, ya cuando llegues ya empiezas a ver y empiezas a medir, a identificar, vamos a medir esos tableros para identificar cuánto consume aquí, empiezas tú a sacar tu intuición… Exacto. Para que tú sepas, primero por edificio, cuál edificio consume más, luego te vas a los tableros, luego te vas al equipo, pero llegas a eso, punto. Bueno, la contestación de la pregunta es un poquito muy light, ¿no? Hay que desmembrar, hay que ir haciendo un diagnóstico. Y la número tres, ¿cuáles son las variables relevantes? ¿Qué problemas inciden en el consumo de energía de los usos significativos de energía de tu organización? Pues, podría ser en base, como acabamos de mencionar, en base al diagnóstico energético, de ahí podríamos partir, nosotros tenemos un diagnóstico energético de energía de inmuebles y uno de parque vehicular, de ahí podríamos partir. La línea, ahí tus usos significativos de ahí deben de salir, si tú tienes confiabilidad en el diagnóstico. Claro, en efecto. O sea, si no, hay que volver a repetirlo y es lo mismo que habíamos visto. Sí. Hay que ver, a lo mejor con un experto, oye, a ver, dame una opinión de eso. Claro, no es la segunda opinión como se le pide a los médicos, ¿no? Tratar de enfocarnos y llegar al punto que es creer, confiar que está bien hecho el diagnóstico. En el número cuatro, ¿cuáles son los factores estáticos? Bueno, volvemos a los puntos de atrás, ahí muy light. Déjame hacer un comentario en el diagnóstico energético. ¿Es válido que tenga un diagnóstico energético de hace tres años y me base ahí? Me sirve para darme cuenta cómo estoy ahorita, ¿no? Pero lo ideal es no, ¿por qué? Porque es cómo estoy ahorita en mi línea base. Bueno, el inicio… ¿Le sirve lo de atrás para saber cómo estoy ahorita? Lo comentaron, es un historial, te sirve. Te sirve, pero no te define la línea base. Exactamente. Que a lo mejor ya empleaste 50 personas más y ya se te modificó todo. ¿Aquí van a comentar algo? Perdón, yo tengo entendido que los diagnósticos del APF fueron desarrollados por empresas autorizadas por la misma CONUE o certificadas o avaladas por CONUE como personas, como consultores que cumplían con todos los requisitos. Todos los requisitos. Entonces, si fuese desarrollado por un diagnóstico en este nivel a los APF, los diagnósticos del APF, todos pasaron por un estándar de confiabilidad los constructores. Que fue realizado por CONUE y que ahí te decían cuando estaba mal, pero no te da el parámetro de ahorita cómo estás, te sirve para construirlo ahorita cómo estás. Sí, pero te comentabas algo de si era confiable o no, deberían ser confiables, ¿no? Depende del tiempo. Si ahorita tengo uno, hay que ver si es confiable que ya te dio el aval CONUE. Pero si tengo uno de hace tres años, ahí sí me sirve para saber cómo estoy, pero tengo que hacer uno nuevo. Entonces, ahí es importante porque… y aparte con una nueva visión. Los diagnósticos APF no traían en ese tiempo la visión del sistema de gestión de energía. Me ayuda y me complementa, pero como que hay que darles ya una nueva visión en base a las 50.002. Se va a complementar, Erick, era el que revisaba todo. Sí, con Erick. Bueno, en la CONUE se recibieron diagnósticos tanto de inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones. Ya se revisaban y conforme a un puntaje se pasaba o no el diagnóstico. Ahora, como lo comentábamos al inicio, un diagnóstico energético sí te da los potenciales de ahorro de energía. Sin embargo, lo que ya estamos viendo aquí es algo ya superior, ya es un sistema de gestión de la energía. Donde yo tomo esa parte del diagnóstico energético, pero la complemento con más cosas. Por ejemplo, que mi alta dirección se comprometa con el sistema de gestión, con implementar lo que dice el diagnóstico. Porque, bueno, aquí a lo mejor me da miedo preguntar cuántos de esos diagnósticos realmente se implementaron, pero vamos a ser optimistas y suponer que el 50%. Entonces, el otro 50% a lo mejor se quedó en un escritorio y no fue por mala voluntad, sino simplemente porque a lo mejor la alta dirección tenía otras prioridades. Entonces, es bueno comprometerla para que nos apoye en la implementación de esos sistemas de gestión de la energía, que mande a capacitar a nuestro personal, que destine recursos, que haga reconocimiento también de lo que se está haciendo dentro de la instalación, fuera de la instalación. O sea, es un montón de trabajo afuera de ese diagnóstico también. Entonces, eso va muy, ahora sí que a lo que dice la doctora, o sea, es otra visión también lo que tenían esos diagnósticos. Ahorita es como complementarlo con ya la 50.001, un modelo, una metodología aprobada internacionalmente para mejorar el desempeño energético. Para que veas un poquito la diferencia de qué me sirve el diagnóstico del APF. Cuando tú vas al médico y detectas tus variables relevantes, que es presión, triglicéridos, azúcar, ¿qué es lo que vas a hacer después? Monitorearlas. Entonces, en el diagnóstico energético, pues ya no monitoreaste, ya se te quedó atrás. O sea, es como que diste el medio paso para empezar el sistema de gestión, falta un mundo. Y ya debes de hacerlo con la visión de encontrar variables relevantes y ya empiezas a monitorear. Entonces, sí te sirve para darte una idea, pero hay que actualizarlo. Aquí había tres, creo que ni te dejaron acabar, pero a ver, comentarios. Bueno, bueno. Hay una pregunta muy importante aquí, que es la barrera que consideras que tiene tu organización para llevar un análisis de acuerdo a la línea base. Una de las barreras principales son los costos. La segunda son los trámites que se le da en las unidades donde estamos, porque cuando nosotros llevamos la propuesta, el superior o la persona que está arriba te dice, bueno, esta es la propuesta, hay que analizarla. En lo que la analiza él, en lo que se la pasa a su superior, en lo que el otro superior la pasa y en lo que la autorizan, es un trámite enorme. Entonces, si estamos hablando que lo estás poniendo ahorita en hoy, te lo vienen diciendo durante seis meses o un año. Si es que lo autorizaron y no lo autorizaron, tienes que volver a regresarte al principio. Fíjate que estás diciendo la importancia del sistema de gestión de energía. Cuando una organización se compromete, esos tiempos ya deben de estar bien definidos. Entonces, de ahí viene el trabajo de que si te cuesta convencer a los líderes o al jefe es un externo, contratar y convéncelos, porque a medida va a pasar lo que tú mencionas, pueden dar largas y todo el sistema se cae. Y ya a lo mejor ya no me sirve esto y ya hubo modificaciones. Entonces, trajeron una caldera nueva y todo se modificó. Entonces, es bien importante que ustedes cuando entren a un sistema de gestión de energía, toda la organización esté consciente. O sea, la parte más difícil es convencer a todos. Hasta al policía, al que vea la máquina, al director, todos tienen que estar conscientes de que van a entrar a un sistema de calidad energética. Porque el policía tiene una gran relevancia en que cuando se van todos puede apagar las luces. Entonces, nadie se escapa. Y aparte cuando te van a auditar, lo pueden preguntar al policía, oye, ¿qué sistema de gestión? Y si no responde, ya… Para atrás. Entonces, a ver aquí. Hola, buenos días. Nada más para comentar un poco lo que mencionaba la persona de CIDESI, de que tiene un diagnóstico energético de hace dos años que hicieron en APF. De hecho, la línea base la pueden hacer con ese diagnóstico. Y lo que van a hacer es dar seguimiento a lo que ustedes ya hicieron de trabajo con respecto a esa línea base. Entonces, no es necesario que vuelvan a hacer un diagnóstico, a menos que las condiciones que ustedes ya hayan trabajado, pues ya, por ejemplo, cambiaron maquinaria o cambiaron de proceso, probablemente necesiten un nuevo diagnóstico energético. Pero si ya lo realizaron, con esos datos pueden hacer su línea base y darle seguimiento a todos los cambios que han llevado a cabo durante ese tiempo. Nada más era comentario. Sí, pero al fin y al cabo, si lo ves desde el punto de vista de equipos, el equipo tiene un tiempo de vida y una modificación de consumo. Entonces, puede afectar eso. Realmente un diagnóstico energético sí es necesario. Y al fin y al cabo, bien lo dijeron, un análisis periódicamente debe de realizarse. Y es bien importante sí realizar eso. Es lo mismo, si usted da los análisis de sangre de hace dos años, ¿los confías? No, pues lo digo que no. No hay diferencia. O sea, me sirven para saber cómo estaba hace dos años, pero hay que actualizar. Si estoy igual, pues qué bendición. Pero si tuve un empeoramiento, ahí sí hay que ver. Al médico le sirve mucho saber si hace dos años tenías la misma enfermedad o si la mejoraste. Es bien necesario. Incluso cuando tú metes sistemas de medición, es como hacer un diagnóstico constantemente. O sea, estás midiendo y midiendo y eso es lo mismo, es un diagnóstico constantemente. Y el objetivo de esto es detectar todo esto que vas a medir para a lo mejor andar evitando hacer todos esos diagnósticos, sino ya tengas un sistema automatizado que te esté dando los valores, te esté haciendo como que un diagnóstico en el momento, porque ahí en base a eso vas a todo modificar. Bueno, mi comentario era sobre lo que el compañero había dicho. La APF solamente fue como un lineamiento o pasos a seguir de cómo iniciar el sistema de gestión de energía, pero no era un proceso como tal, apenas estaba iniciando. Ahorita sí, ya se puede considerar un sistema, porque tiene un inicio, tiene un objetivo, tiene metas a seguir, tiene pasos y sobre todo tiene ese proceso de mejora continua y eso es lo que te da la pauta a seguir como normatividad. Sí, efectivamente. Generalmente a veces la gente que está más metida en calidad y en 14 mil, meter 50 mil uno sabe en qué es. Entonces, por eso es importante agarrarlos a ellos y mejor meterles la parte energética porque nos ayuda. ¿Alguien más iba a opinar? Hoy tengo tiempo, aquí hay otra… Te salvaste ahí atrás. Buenos días, soy Valdazar López del Centro Mexicano para la Producción Más Limpia, entonces voy a hablar sobre mi ejercicio. ¿Cuáles son los servicios de tu organización? Bueno, es la capacitación, es la elaboración de diagnósticos energéticos y el apoyo a la industria con consultoría técnica. El punto número dos, ¿cuáles consideras que son los usos significativos de la energía en tu organización? Bueno, es la iluminación, los sistemas de cómputo y los sistemas de hidroneumático. ¿Cuáles son las variables relevantes que probablemente inciden en el consumo de la energía de los usos significativos de energía en tu organización? Bueno, pues dependemos de los días laborales y por las clases que se dan en el centro. Yo tengo una duda, ¿los días laborales son… varían mucho? No, pero bueno, nuestro consumo depende de los días laborales por… Puede ser una variable estática más que relevante, hay que tener cuidado ahí. Si es algo muy fijo, se vuelve estática, si es algo variable que a lo mejor, dices, trabajan en su casa dos días a la semana o algo así y empieza a volverse variable relevante. Ok, bueno en el punto número cuatro, los factores estáticos, el uso continuo de las computadoras, el uso continuo también del hidroneumático y así mismo de la iluminación. Sí, bueno ahorita diste un primer programa, pero tienes unas oportunidades para entrar más todavía, hay que ver climas en iluminación, incluso hábitos, etcétera. Pero tú tienes trampa porque haces diagnósticos energéticos y ya, y lo haces rápido. Bueno, las barreras que consideras que tiene tu organización para llevar un análisis adecuado de la línea base, pues es la disponibilidad del recurso económico, que es lo que nos impacta. La principal, me imagino que como todos trabajan en esta área, pues va a ser más fácil convencerlos, va a ser un sistema de gestión, a diferencia de otras organizaciones que ese sí es un mundo. Ok, bueno creo… Ok, ya me dijeron que concluya, nada más para dejar de terminar, algún punto que haya faltado. Sí, ya no. Bueno, de lo que hemos estado escuchando, aquí está mi compañero que es el de inmuebles, es el de energía, yo soy de parque vehicular. Ah, ya se complementa. Se nos vienen ideas y ya estamos ahora sí como que más adentrados. Concuerdo con el diagnóstico energético, que no es la base, es un antecedente, es un histórico, que si lo aplicamos, no sé, en un programa de trabajo de cada tres meses, pues nos va a ayudar muchísimo. Sí, lo ideal es no contratar tampoco diagnósticos energéticos constantemente, ¿no? Hay que automatizar y medir y en base a eso, porque si no se te va a volver inviable económicamente. En efecto, así es. Entonces, es muy importante. Muchas gracias. Sigue aquí. Pero el micrófono, espérame. Algo muy importante de las barreras, que creo que no se mencionó, es la información, la confiabilidad de la información que debe tener el Prat, poder hacer la línea base y hacer la prospectiva y el seguimiento de las metas correspondientes, la identificación en dónde tienes que hacer esas mediciones y la confiabilidad del medidor correspondiente para esas variables. Sí, que en los equipos hay que hacer una investigación de qué normas le aplican, para ver esa confiabilidad y cada cuando lo calibran también, no solamente yo lo compré y mido y ahí se va. Y es bien importante la confiabilidad, la… Confiabilidad, lo dijiste otro al principio, ¿no? Sí, bueno, esa. Creo entonces que sí. Ok, que es bien importante. Entonces, ahí se vuelve el que tengas un especialista interno que se dedique a ver esa parte normativa y de qué hay que estar calibrando y por qué hay que preparar gente adentro. O a lo mejor una compañía externa, pero garantizar que me va a venir a vigilar los sistemas de medición. Claro, bueno, yo vengo de la refinería de Minatitlán, Veragruz. Actualmente estamos en la etapa de implementar un sistema de gestión de energía, estamos ahorita trabajando con el programa, con apoyo con Dinamarca, con los daneses. Bueno, ahorita comentó el ingeniero Ernesto Cruz, algo importante, ¿no? Nosotros ya estamos en una etapa cuatro, para entrar a la etapa cinco, prácticamente, una auditoría interna. Un diagnóstico energético, lo hicimos hace algunos años, en el 2012, 13 aproximadamente, que entregó la refinería. Fue muy específico ese estudio, es un estudio energético nada más. Entonces, traíamos varios cuellos de botellas en algunas plantas de proceso, se vieron en cuanto a energía, en cuanto a energía. Vimos un área de oportunidad importante, se hizo un estudio que nosotros mismos realizamos, y, bueno, algunos proyectos se llevaron a cabo. Sin embargo, algo muy relevante y la diferencia entre un sistema y un diagnóstico, es que un sistema es ya dar un seguimiento y control a todas las iniciativas de mejora, que tú ya identificaste, ¿sí? Y estarlas evaluando para ver un beneficio. Un beneficio de consumo de energía, un beneficio en eficiencia energética, y que te lleve a una mejora todavía, ¿no? Después de la eficiencia energética. A diferencia del diagnóstico, que nada más ves la parte de mejora, de lo que tú llevaste a cabo o implementaste, pero muchas veces dejamos de darle ese seguimiento y seguir cuantificando el beneficio, ¿no? Dijimos ya obtuvimos el resultado y hasta ahí, ¿no? No te obliga a nada una norma, sí, porque una norma, aunque es una norma voluntaria, ¿verdad? Pero ya nos obliga a siempre estar en la mejora continua, ir más allá, para poder estar siempre en los estándares que queremos que es estar en estándares internacionales, ¿no? En este caso. Ahorita nosotros, con las preguntas que usted amablemente nos entregó en este papelito, nuestro objetivo de la organización es producir productos petrolíferos de alto valor, dentro de los servicios de la organización que tenemos nosotros, pues es casualmente en cada uno de los procesos elaborar estos productos y usamos energía, usamos energías primarias, vapor, gas combustible, energía eléctrica. Esta energía que nosotros usamos son significativas, ¿por qué razón? Porque, ¿dónde las uso? Las uso para calentar, ¿sí? El gas combustible lo utilizo a través de mis calentadores a fuego directo para calentar. El vapor lo utilizo como en, al menos ahorita, nuestra primera planta que se va a certificar, porque la organización es muy grande, entonces tenemos que empezar por instalaciones de procesos. La primera planta que vamos a certificar, primero Dios, pues es la planta combinada maya. ¿Por qué fue seleccionada la planta en el uso de la energía? Viendo un estadístico que tuvimos a través del índice de consumo de energía que llevamos aquí con la CONUE desde el 2004 para lo que llevamos, terminamos en el 2015, pero la línea base que tomamos en el estadístico de CONUE fue a partir del 2011 a 2015, en ese estadístico la planta combinada maya entró operar en el 2011, pero aún así, dentro de su consumo energético, que estuvimos reportando, vimos que es la planta que más consume energía de todas las instalaciones del proceso de refinación y por ahí empezamos a trabajar sobre esta planta. Es enorme. Es enorme. Y bueno, no viendo servicios principales, que es la generación de vapor y energía eléctrica, que es el 80-20 de la energía que se consume en nuestro centro de trabajo, nos fuimos por la planta de procesos combinada maya, por la razón de que es una planta que está nueva, automatizada 100%, y la que menos inversión tendríamos en un dado caso, fuerza tendríamos que tener presupuesto para poder invertir. Esa es una de las limitantes en la pregunta 5 que hace, ¿cuál es ahorita de nuestras iniciativas de mejora que identificamos al menos en la planta ahorita con la combinada maya? tendríamos, pues sería casualmente la falta de presupuesto. Entonces, por eso no pudimos comenzar con el área de fuerza y servicios principales, que es el corazón de los procesos, en cuanto a los servicios y a la energía que requerimos. De ahí, pues utilizamos esas energías para calentar, el vapor también lo usamos para lo mismo, para algunos procesos, por ejemplo, en el proceso primario lo usamos mucho también para nuestro sistema de eyectores, que requerimos en una torre de vacío, en las torres fraccionadoras también, es un vapor de agotamiento que metemos en el proceso. Identificamos, ese es el uso que le damos, y de ahí identificamos nuestros equipos significativos, en base a la evaluación cuantitativa que se hizo, ya identificando una línea base. a partir del año 2014, que nosotros evaluamos, identificamos con el apoyo de México, que también han sido nuestros asesores. Una vez identificados esas variables, esos equipos, identificamos de los equipos las variables significativas, son las que vamos a medir, al final, en un calentador, qué variables significativas son las que me conllevan, ajustar ese ajuste significativo para eficientar mi equipo y disminuir su consumo energético. Se tienen identificadas, estamos trabajando sobre ellas. La medición es importante, la confiabilidad, como decía el ingeniero Ernesto, en los instrumentos, es lo relevante, porque esta norma no es de que tenga yo que estimar, sino que tengo que medir, y la medición debe ser lo más confiable posible. Entonces, el estar evaluando la línea de referencia cada año, pues nos va a decir de manera significativa, si estamos ahorrando o no estamos ahorrando, si las iniciativas que consideramos han sido las mejores o no. Después de esa etapa, ya que identificamos y estamos trabajando sobre las iniciativas, ahora estamos en la etapa de ver que esos equipos, que son significativos y variables significativas, sean operadas a través de un procedimiento, que el procedimiento tenga, tenga el contenido de los ajustes esenciales para poder disminuir y darle seguimiento a esa variable, disminuir el consumo a través del seguimiento, el punto fino, entonces estamos ya en esa etapa en la cual, pues bueno… Y están muy avanzados. Muy avanzados. Pero no tanto como para decir, ya estoy certificada, me llevan un avance fenomenal, porque es algo muy grande. Estamos en esa etapa ahorita, y la verdad este curso para mí es esencial, es esencial porque de alguna manera está aquí el ingeniero Gonzalo Novello, que es el jefe del sector, que va a certificar su planta, donde queremos certificar la planta, y la ingeniera también, Katy, que ha participado mucho, en la cual venimos a eso, a todas las dudas, tratarlas de disipar, porque ya vamos a entrar en una etapa en la cual viene una auditoría interna, y pues tenemos que estar preparados, para esa auditoría interna. ¿No? Sí. Entonces, yo aquí una inquietud que tengo, doctora, es factores estáticos exactamente, este, ¿cuál es el, cómo podremos definir esto? Como factores estáticos. Bueno, de manera entendible, una variable constante. Ok. Es algo estático. Ok, perfecto. Este, lo identificas y lo defines. Ok. Cuando tú ya conoces que todas las mañanas vas a consumir esto, que todas las tardes se va a apagar, o sea, son variables muy estáticas. Ok. Las relevantes ya es cuando, tú vas a estar midiendo para monitorear que… Ok. Que no se te salgan del, del huacada, ahora sí. Ah, perfecto, muy bien, me queda claro. Este, pues el objetivo es también que ustedes lo transmitan, ¿no? Porque si se quedan ustedes esto, pues imagínense, los que están atrás de ustedes, es así de, ¿y este qué quieres decir? Claro, claro. Entonces, en medida en que nosotros encontremos un diálogo muy fluido y dándolo así, a lo mejor con ejemplos de la vida diaria, a lo mejor ellos lo vayan a comprender, porque en organizaciones como ustedes ya tienen un mundo personal a que entrenar. Entonces, si tienen que hacer todas esas estrategias. Creo que ya me ganó el tiempo, ¿verdad? Bueno. Entonces, cualquier cosa, por mi correo, sigue. Gracias. Muy bien, vamos a hacer este, vamos a hacer un receso de 15 minutos para continuar con la siguiente presentación. Un favor, al entrar y regresar del coffee break, les vamos a entregar un papelito para que nos puedan dar sus impresiones acerca del curso, recomendaciones, ideas para nuevos cursos, y bueno, por favor, cualquier comentario, plásmenlo en ese papel que les vamos a dar al regresar del coffee break. Gracias. Gracias.